Voy a mis notificaciones y veo que un chaval aquí, Antonio Lamazares, me dice Dice Alcalá Cope que no se pueden sacar audios y manipularlos para que se malentiendan Y justo 4 minutos antes de sacar, justo 4 minutos antes después de sacar un Out of Context del Xocas Lamentable Digo yo, sacar audios y manipularlos para que se malentiendan justo 4 minutos después de sacar un Out of Context del Xocas Digo yo, que coño habrá pasado tal Y de repente me llega otra mención y me llega esto Alcalá de Cope, bueno esto es una mención graciosa de una foca gigante, muy guapa Alcalá de Cope es el típico periodista casposio, acomplejado que practica lo que critica Saca de Context un fragmento del Xocas donde todos los que le seguimos sabemos que es en tono de humor Para desprestigiarlo y luego dice que está muy mal que se saquen cosas de Contexto Por su vídeo con Ibai De ahí no se saca nada de Contexto porque se burla claramente de Ibai Conclusión A este tipo de acomplejados le molesta que gente como el Xocas triunfe Digo yo, que coño habrá pasado para que me esté mencionando la peña, bueno tengo alguna mención más con el tema Que coño habrá pasado para que me esté mencionando con algo que no he escuchado Que habrá pasado Y veo Veo también este tweet Que es Josep Pedrerol en WF Summit, que no sé qué es Sigue con nosotros la conferencia sobre nuevas fronteras digitales en los medios deportivos Y salen Mi hombre el Mario con Josep Pedrerol y con Alcalá Que es un periodista deportivo Eh Bastante reputado de aquí de España Que se le conoce como el boomer El Se le conoce como el más reacio A Llegar a los medios digitales Porque está muy anclado en el pasado El tío es muy boomer ¿Vale? Es muy Es muy Está muy anticuado Es una persona muy anticuada ¿Vale? Es una persona que Es un poco como muchos de nuestros padres Muchos de los padres que tenemos los tíos de 30 años Tenemos padres de 60 años Que son Que rechazan un poco el Los medios digitales Los rechazan un poco Simplemente no quieren No quieren entrar en esa veda No quieren entrar Simplemente prefieren estar en los medios tradicionales Mi padre sigue leyendo el periódico hoy en día Tal, yo lo leo también Pero yo lo leo de manera digital Yo lo leo en En Twitter siguiendo a varios periódicos Él lo lee en el En el Eh Él lo lee en 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 prensa En prensa escrita Lo lee en En físico ¿No? Es una persona muy Muy anticuada ¿Vale? Pero eso no es un problema No hay ningún No pasa nada O sea, yo eso lo respeto Porque al fin y al cabo es un adulto Ya mayor Y si no quiere involucrarse con los medios digitales Está en su derecho Es que no hay ningún problema El problema es que cuando tú No te involucras con algo Pero hablas de algo No sabes de algo Entonces opinas de algo Sin conocimiento de algo ¿Qué es lo que le ha pasado hoy de nuevo a Alcalá? Que él se ha vuelto a cagar encima Este hombre no habla nunca de medios digitales Porque no tiene ni puta idea de medios digitales Él solo tiene idea de la prensa tradicional Y de los medios tradicionales Es decir, de la radio De la televisión Y de la prensa escrita ¿Vale? Pero él no puede hablar de los medios digitales que hay en Twitch Ni los que hay en YouTube Ni los que hay en ninguna parte Porque no tiene ni puta idea Ni tiene absolutamente ningún interés en hacerlo Y está en su derecho El problema Es cuando te llevan a una entrevista En la que tienes que hablar de estos temas Temas de los que no tienes ni puta idea Que te cagas encima Y no pasa nada Porque yo he vivido Tu prensa Y he vivido la mía Porque tengo 30 años ¿Entiendes? Entonces yo voy a hablar Creo con bastante más propiedad que tú Acerca de este tema Porque sé que lo verás A pesar de que no tengas ni puta idea de Twitch Tendrás hijos Y tendrás amigos O compañeros de profesión Que tendrán 30 años 40 años Y que sí estén familiarizados Con los medios digitales Entonces te voy a pegar un repaso Pero lo voy a hacer Bastante con respeto Bastante respeto Espero no perdértelo demasiado Aunque te lo merezcas Espero no perdértelo demasiado Bueno, para los que no sepáis ¿Quién es este señor? Porque a lo mejor La gente jovencita No sabréis quién es ¿Vale? Porque es una persona Es una persona reputada Y conocida en los medios tradicionales Porque al César Lo que es del César Yo al contrario que tú Sí voy a decir lo que eres Es un reputado periodista De la COPE De la radio Y una persona que tiene Amplios conocimientos de comunicación Pero tiene carencias En los medios digitales Y además Periodista deportivo ¿Vale? Muy anclado en el pasado Y muy boomer Y que te cagas encima En estos temas Y ya está Y no pasa nada Y tú lo sabes además Este hombre Es el que Conoceréis los jóvenes Solamente por una cosa Esa cosa es esta La entrevista que tiene Con Ibai Llanos En la que tuvo que Mamar No le quedó más remedio ¿No? Hace unos años Se burlaban de Ibai Y ahora les toca mamar Las vueltas que da la vida Esto sucedió Cuando Messi ¿Vale? Más o menos O a los alrededores de Messi De Messi De la entrevista De la entrevista que tiene Con Ibai Con don Ibai Llanos ¿No? El presidente de España Bueno Esto es lo que Este es Alcala ¿Vale? Narrador de deportes electrónicos Correcto Es decir Rubén Martín o Manolo Lama Pero ellos narran El Atlético de Madrid Juventus Y tú Fortnite Bueno Manolo Lama Es que ya Mira Es que Cómo se nota Que eres muy rancio Y cómo se nota Que eres muy boomer Y no te voy a decir Más calificativos Porque sería ya Entrar en el improperio Ya se nota El desprecio Con el que estás hablando Porque cualquiera Que haya estudiado Comunicación Que yo también La he estudiado Amigo mío Yo tengo una carrera Y un máster De comunicación Y me he dedicado A estudiar a las personas Tú te creerás Que todos los youtubers Son unos putos incompetentes Que no han salido De su casa Y no tienen ni puta idea Yo me he criado en la calle Y tengo una carrera Y un máster Y he ejercido de ello además Y he estudiado mucho La comunicación Mi vida En todos mis primeros 25 años de edad Bueno en primeros 25 años no En mis primeros 10 años estudiantiles Ha sido el trabajo Del oficio De estudiar a las personas Estudiar a las personas Para saberlas vender Eso es lo que hace La publicidad ¿Vale? La publicidad Y la mercadotecnia Se utiliza para estudiar A los usuarios De la vida Del mundo A los consumidores Y encontrar La forma de venderles Bienes y servicios Encontrar de generar En ellos Necesidades De consumo ¿Vale? Eso es a lo que nos dedicamos Por lo tanto Nos dedicamos a estudiar La comunicación verbal Y no verbal De las personas Por eso yo soy tan bueno Haciendo mi trabajo Porque tengo estudios Eso me hace ser mejor Que muchos otros ¿Vale? Y yo No lo digo Ni con humildad Ni con chulería Lo digo con la puta verdad Esta es la realidad Igual que tú Haber estudiado Durante tantos años Periodismo deportivo Te hace ser mejor periodista ¿Por qué lo eres? Eres un buen periodista Lo que pasa es que Eres Muy ignorante En algunos aspectos De la comunicación Aspectos de la comunicación Que tú no pudiste estudiar Cuando eras joven Porque cuando eras joven No había internet ¿Vale? Pero yo me he criado En la era digital La era digital Mezclada con la era tradicional Porque tengo la edad perfecta Tengo 30 años Entonces yo me he criado Con lo tuyo y con lo mío ¿Entiendes? Esa es la diferencia Fijaos en la comunicación No verbal Es decir En cómo actúa Con las manos Cómo mueve la cabeza Cómo gesticula Y cómo habla A Ibai ¿Vale? Aparte de la comunicación No verbal En la que ya se nota El desprecio Y el desdén Con el que está hablando Incluso con una pizca De envidia Y de resquemor ¿No? Quiero que fijéis En cómo actúa El vídeo está Muy mala calidad Si está En mejor calidad Me lo pasáis Por ahí ¿Vale? Si alguno tenéis Este vídeo En mejor calidad Os lo agradezco Bueno Puede que lo encuentre Rápidamente Ah, mire Si pongo Al Cala Ibai Mira, aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Lo tengo en mejor calidad Atentos Narrador De deportes electrónicos Narrador De deportes electrónicos Aquí lo tenéis En mejor calidad Fijaos en su comunicación Verbal y no verbal Fijaos en cómo actúa ¿Vale? Narrador De deportes electrónicos Correcto Es decir Rubén Martín O Manolo Lama Pero ellos narran El Atlético de Madrid Juventus Y tú Fortnite Bueno, Manolo Lama ¿Os dais cuenta De la comunicación no verbal? ¿Os dais cuenta De cómo gesticula? ¿Cómo mueve la boca? ¿Cómo mueve la cabeza? Inclinándola Inclinándola Hacia la izquierda ¿Os dais cuenta De por qué hace eso? Eso es burla Esa comunicación no verbal Significa burla Estás como Hablando con un niño ¿No? Ay, bueno Ay, que Cuando giras así la cabeza Eso es burla Es un indicador De que Estás hablando con una persona Que, bueno Pues que es Un chavalín No, es un pringao No, un pringao Cuando Él narra el FIFA O le pone voz Al FIFA Está bastante cerca De hacer lo que yo hago Ahí Manolo Lama ¿Por qué crees que Ibai dice E? Ahí al final ¿Por qué dice E? Porque sabe que Cómo está calificando Alcalá Su trabajo Es lo contrario A lo que él piensa Ese E del final Está queriendo decir No, no Estás equivocado Realmente Si somos Tenemos cierto Parecido En lo que hacemos No es que yo me dedique A entretener niños pequeños Es que yo era el mayor Caster de la historia De los deportes electrónicos Crack Yo era literalmente El Andrés Montes De los deportes electrónicos Algo que no ha sido Alcalá nunca Lo que ha conseguido Ibai En su gremio Es algo comparable A Andrés Montes O bestialidades así Este tío No sabe ni dónde está ¿Vale? No sabe con quién está hablando Este tío no sabe Con quién está hablando Ibai es un tío Al que le han dado El premio Varias veces Si mal no recuerdo Al mejor caster del mundo Por encima De los casters Angloparlantes Que os recuerdo Que son Los que más impacto tienen Y los más vistos ¿Vale? O sea No estamos hablando De un random De un chaval Que hace casts En su casa De chill No, no Estamos hablando Del mejor Del mejor De todos los tiempos De los deportes electrónicos ¿Vale? Aparece mayor Más allá de lo que sea Como streamer O quizás el más joven De todos Podríamos decir Incluso Mirad la reacción ¿Qué significan Esos giros de cabeza Y la mirada cómplice A tu compañero De profesión ¿Qué significa eso? Vaya flipao El tío este Vaya puto flipao El tío este Esto no es un Out of context Yo es que leo El context Es que yo me he dedicado A estudiar a las personas Amigo Es que a mí No me puedes engañar Tú puedes engañar A cualquier persona De tu audiencia Pero a mí No me puedes engañar Porque yo estudio A las personas A mí es muy difícil Engañarme en persona Y es muy difícil Engañarme en imágenes Cuando veo tu cara Es muy difícil Porque yo lo he estudiado A mí no puedes engañarme Cuando tú haces esto Lo que estás indicando Tu cuerpo te está delatando Por mucho que tú intentes Corregirlo verbal Tu cuerpo te está delatando Sin que tú lo quieras De manera totalmente involuntaria Porque es así Como funciona el cuerpo Por eso es fácil Interpretar Cuando un jugador De póker Está engañándote Y es un jugador Eh Nuevo Porque no es capaz De controlar sus emociones Y las emociones Te delatan Aunque tu comunicación Verbal Esté diciendo Lo contrario Tu comunicación No verbal Tiende mucho A más A decir la verdad Sobre todo Cuando estás En confianza Es así como funciona Amigo Esta clasecita Te la llevas Yo hago eh Ahí Manolo Lama Parece mayor Pero quizás Es el más joven De todos Podríamos decir Incluso Si tú te crees Que Manolo Lama Hace algo parecido A lo que tú haces O no conoces A Manolo Lama O estoy yo Muy confundido Con quien es Manolo Lama Porque Este es actor tuyo Ahí lo tenéis Este es el comentario Si vosotros creéis Que esto es Malinterpretable O que tal Vale Esto es por lo que La mayor parte de la peña Conoce a este señor Vale Esto es por lo que La mayor parte de la peña Conoce a este señor Yo tengo que decir Que yo a este señor Que no lo conozco Lo defendí en su día Esto él no lo sabrá Pero yo os lo digo A este señor Lo defendí en su día Porque interpreto Precisamente Por estudiar su comunicación No verbal Y lo que dice Interpreto que su segundo comentario Va en referido a Manolo Lama Y va en referido a Que no conoces a Manolo Lama Porque él es Una persona también Muy Eh Tradicional Digamos Y que por lo tanto Su trabajo y el tuyo No se parecen mucho Eso es lo que él está intentando decir Pero lo dijo mal Se expresó mal Y entonces lleva A la equivocación Él realmente No estaba atacando a Ibai Con este segundo comentario Y yo lo defendí en su día Cuando todo el mundo Le estaba echando mierda Malinterpretando su mensaje Yo lo defendí Porque yo siempre hago De ablogado del diablo Muy a mi pesar Porque muchas veces La mayoría Es la que no tiene la razón A veces sí Y a veces no Vale Y en este caso Ese segundo comentario No lo decía por Ibai Lo decía por Manolo Lama Pero el primero sí lo hace por Ibai Y el primero es una falta de respeto Y el primero está muy mal traído Está muy mal expresado Por una persona Que se dedica a la comunicación Pero puede pasarte Porque todos nos equivocamos Yo también me dedico a la comunicación Yo también he estudiado la comunicación Y yo también me equivoco Y es lo que hay ¿Vale? Por lo tanto Más allá de eso Esto es agua pasada Ha pasado Es una equivocación No sé si el hombre ha pedido disculpas o no Pero es una equivocación Se ha equivocado en su forma de enunciar Lo que quería decir Bueno, aquí le está cayendo un montón de mierda A esta foto Hay un montón de insultos y tal Que no os voy ni a poner ¿Vale? Un montón de insultos No solamente Hay insultos a los tres No sé por qué Hay mucho odio en esta foto Supongo que será por Alcalá Supongo que caerá mal A nivel general en el periodismo Y entiendo por qué Dicho este contexto Hoy Han tenido una charla Como os acabo de mostrar DJ Mario Que es colega Josep Pederol Que es una persona también A la que respeto mucho Y con la que me llevo muy bien Con Josep Que también creo que hace un trabajo espectacular Y luego Alcalá Que es una persona Que no es que me lleve bien ni mal No es que no tengo trato con ella ¿Vale? Pero sé quién es Es un periodista deportivo ya muy Muy antiguo De aquí de la De aquí de España Vamos Hicieron una especie de debate En el que charlaban Acerca de Digamos una confrontación Entre el periodismo tradicional Y el periodismo Moderno ¿No? El periodismo actual Quiero que escuchéis Lo que está a punto de pasar Quiero que lo escuchéis bien Lo vamos a disertar Y vamos a entender Por qué Alcalá Es tan boomer Vamos a entender Qué es un boomer Vamos a entender Por qué Alcalá Es tan boomer Y vamos a entender Por qué La gente joven Tiene tanto rechazo A los medios Tradicionales Efectivamente Es por gente como tú Alcalá Efectivamente Es por gente como tú Vamos a verlo Mira que hay muy buenos periodistas Tío Hay muy buenos periodistas Tío En el En la radio Y en En el periodismo En el periodismo tradicional De España O sea Tenemos a gente como Yo que sé Paco González Tenemos a Un montón de peña Que sabe De lo que habla Y que Respeta los medios digitales También Josep También es un gran periodista Mucha gente le tira mierda Porque a veces es un poco Sensacionalista O porque se meten Mutas reyertas O porque es un poco El corazón Del Del deporte Pero es que es Muy bueno su contenido El contenido que hace El chiringuito TV Es muy bueno Es un poco salseante Es un poco tal Pero hay que darle vidilla También al fútbol Es un show El fútbol A veces la gente No es consciente De lo que están viendo El fútbol Es un puto show Y también tiene Movimiento Tocancaneo Y es normal Que tenga mucho movimiento Y si no Fijaos en los números Yo sé que Tiene mucho hater El chiringuito Pero el chiringuito Es buen contenido Por eso lo ve tanta gente Por eso lo ve tanta gente Os quejáis mucho Y habláis mucho Pero si no tuvieseis El contenido del chiringuito Y solamente vieseis Los informativos De deporte tradicional Os aburriríais La hostia ¿Por qué creéis Que triunfó Deportes 4? ¿Por qué fue? Es que Lo que pasa es que Es que a veces No sois conscientes De cómo funciona La comunicación A veces no lo sois Yo no lo entiendo Porque al fin y al cabo No os dedicáis a ello No tenéis por qué saberlo Pero el chiringuito Y ese tipo de contenido Son buenos Y son entretenidos Porque son para entretener No te va la vida En ello amigo Ver gente pasional Hablar de fútbol Es divertido Es una charla Entre amigos Si quieres ver El deporte Narrado De manera Completamente Recta Vete a cualquier Canal de televisión A las 2 de la tarde Y que te hagan El repaso de deporte Esto es un Coloquio De amigos Super pasionales De distintos equipos Es eso Lo que vas a ver Al chiringuito O sea No entiendo Como tal La gente puede decir Ah es un circo Un tal Llámalo como quieras Pero es entretenimiento Y como entretenimiento Es un buen entretenimiento Tú lo quieres llamar Un circo Un tal Estás en tu derecho Pero la realidad Es que es entretenimiento Y lo consume mucha gente Porque es gracioso Porque es divertido Ver gente tan pasional Hablar de deporte Y cagarla Y hacer cosas mal Pero con sentimiento Con pasión Es divertido Pero bueno Más allá de eso Eh Vais a entender Por qué Por qué llaman boomers A los Entre A los Periodistas tradicionales Prestad atención Y disfrutar Con unas patatas fritas Unas palomitas ¿No? Esto ha cambiado también Pues vamos a debatir sobre ello En esta especie de cara a cara J Mario Es La nueva generación Las redes sociales Youtube El éxito En Youtube Y Alcalá es el éxito En el periodismo deportivo Pues Quien empieza Alcalá Por aquello de que Se vienen oscas Venga Alcalá Adelante Bueno Buenas tardes a todos Muchas gracias por la presencia Y a la organización De este congreso Por la invitación Eh Yo en En mis intervenciones En la radio Y parece que Me estoy haciendo un poco Famoso por ello Tengo Eh Un cierto toque Irónico Una cierta distancia Con Todas estas formas nuevas De De comunicación Yo tengo 50 años No No tengo 15 Ni 18 Ojalá Tuviera 15 Y 18 Y seguramente Tendría un canal de Twitch Otro de Youtube Otro de TikTok Otro de Instagram Otro de Twitter Otro de Y estaría todo el día Viviendo en una pantalla Pero yo no vivo en una pantalla Eh Para bien o para mal Este señor Ha estudiado comunicación Es periodista De verdad De verdad me estáis diciendo Que él No es consciente Del desprecio Que está arrojando En sus palabras De verdad Es tan inconsciente Con 50 años No me lo puedo creer No me lo puedo creer El tono de la conversación Las palabras que utiliza Y como las articula Es de desprecio total A las nuevas formas de comunicación A las redes sociales Es total Es que es normal Que la gente te diga Que eres un pedazo de boomer Porque es que te comportas Como tal Tú no eres consciente Del desprecio Con el que hablas a la gente No eres consciente Tío No eres consciente Porque yo Muchas veces Se me tacha De también hablar con desprecio Y tal Y lo acepto Porque a veces lo hago Joder Tienes que aceptar Que la gente Te critique por hacer Porque lo haces Joder Y es lo que hay Es la puta realidad Te tienes que dar cuenta Este primer Ya la introducción Ya se nota que Estás hablando de algo Que odias No es que no No formes parte Es que lo odias Joder Lo odias Y se nota Tío Me cuesta Tengo ciertas dificultades En entender Estas nuevas narrativas Estas nuevas formas De comunicación Y tengo que reconocerlo Que es así Que tengo ciertas dificultades Y que entre lo nuevo Que están haciendo Y lo viejo Lo viejo entendido Como el viejo periodismo En la radio En la prensa En la televisión Yo por la mañana Me levanto Y me compro cuatro periódicos En papel Y me mancho las manos De tinta Y voy Yo sé que eso no lo hace nadie Lo hacemos cuatro En España Pero me sigue gustando eso Y me sigue gustando Y sigo creyendo en Esta gente ahora se llama Con todo el respeto Y me parece muy bien Creadores de contenido Nosotros también De alguna forma El viejo periodismo También somos creadores De contenido Nosotros nos enfrentamos Yo trabajo en un equipo De once periodistas Doce periodistas Que hacemos un producto Todo el radio Que por cierto Es líder de audiencia En su franja De once y media Doce de la noche A una y media de la madrugada El partidazo de Cope Y nos enfrentamos Todos los días A las cinco de la tarde También a un folio en blanco En el que tenemos Que llenar de contenido Dos horas de radio Y de información Créanme que no es fácil No es fácil porque Fruto de todo lo que está pasando Muchos de nuestros protagonistas Los jugadores de fútbol Por ejemplo De la liga Por excelencia Están prefiriendo Últimamente más Irse con Mario O irse con Ibai O irse con la gente Que está en estos Nuevos canales digitales A irse con el nuevo periodismo A lo mejor Tiene mucha más facilidad Mario ha estado con Hazán En el Empire State Building De Nueva York Yo no he podido entrevistar Todavía a Hazán En el Real Madrid Mario es La única persona Yo creo En el mundo Que ha podido tener Una entrevista Cara a cara Con Pep Guardiola Un personaje fascinante Que a mí me habría gustado Entrevistar Pero al que yo No he tenido acceso Giuseppe Derol Que lleva 40 años Siendo número uno En la radio Y en la televisión Tampoco Y en ese choque Yo no sé si ellos Nos están ganando la partida Yo no sé si el periodismo clásico La estamos perdiendo No sé si podemos coexistir todos No sé si son el enemigo Si ellos quieren acabar con nosotros Y nosotros no queremos Que nazcan ellos Pero es verdad que estamos ahora mismo Que nazcan En una situación en la que Coexiste lo viejo y lo nuevo Y parece que Yo observo con auténtica sorpresa Cuando mis compañeros nuevos en la radio Todos La gente nueva No los que tienen mi edad Pero la gente nueva que llega a la radio Todos pretenden ser un Un canal de televisión andante En sí mismos Porque tienen su canal de Twitch Y ellos emiten Para sus seguidores Que no sé si son muchos o pocos Y hacen cuatro o cinco horas Por la mañana Por la tarde Por la noche Están en Twitch Suben un vídeo Es que este hombre Es tan boomer Tan anticuado Que no se da cuenta De que Precisamente esa gente De la que está hablando Es la que se está adaptando Es la que está entendiendo Las nuevas formas de comunicación Es la que está Entendiendo Hacia dónde está evolucionando El mercado No se están dando cuenta Este señor Es tan boomer Que lo están mencionando En Twitter Y el pobre hombre No tendrá ni Twitter Porque Lo han mencionado aquí Y el pobre hombre Porque me han mencionado aquí Alcalá Coppe Me han mencionado varias veces Vas a Alcalá Coppe Y tiene 500 seguidores Y su último tweet es de 2015 Ese tío es periodista deportivo O sea Tú no puedes Tú no puedes ser Tío Que Rechaces tanto La evolución Es que no lo puedes hacer Porque entonces Eres una Eres una flecha andante Hacia lo Hacia lo Hacia lo Anticuado Y hacia lo Casposo No puede ser Daimiel Que es uno de los mejores Periodistas deportivos De la historia Del deporte Español Es un tío Que además Trabajaba con el que Considero el mejor De la historia Que es Andrés Montes Que en paz descanse Tenía Twitter En 2011 Y se dedicaba A investigar Los tweets De los jugadores De la NBA Para traer contenido A su canal Con Andrés Y para tener Novedades Y movimientos De los que hablar Eso se llama Adaptarse a los medios Y ser buen comunicador Y buen periodista Tú tienes Twitter Y tienes 500 seguidores Y no lo usas Desde 2015 Joder Es una vergüenza Que no te lo tomes en serio Porque esto no es tomártelo en serio Porque no te estás adaptando No te puedes quedar ahí Anclado Y encima Opinar Cuando estás totalmente fuera Mi padre Es un tío de 60 años Joder Se dedica a Es distribuidor ¿Vale? Y mi padre Se tuvo que adaptar A los medios Por obligación Para poder hacer Transacciones A través de internet Y tiene a una persona Que se encarga De llevárselas Y él se tuvo que enterar Y aprender a hacerlo Porque adaptarse O morir Es una parte inherente A tu trabajo La evolución Y si no te das cuenta De esto Y te lo tiene que decir Un chavalín de 30 años Pues creo que tienes un problema Y si no eres capaz de verlo Pues allá tú Y esto no te lo digo Como un consejo Como si fuese tu puto padre Ni mucho menos No te lo tomes a mal Porque sé que esto lo vas a ver No te lo tomes a mal Te lo digo totalmente en serio Esto Es que no te lo estás tomando en serio Es que te da completamente igual Es que como Hazard Va a escogerte Un buen ejemplo Es precisamente El periodista que tienes al lado Que es Josep Pedrerol Ese tío está haciendo Todo lo posible Para adaptarse Y por eso le va Mucho mejor que a ti Y por eso está En todos los sitios Mucho más que tú De ti solo se habla Cuando 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 haces un comentario Como el de Ibai Si quieres llegar a la gente joven No puedes tratarla así Joder Que a mí también me tienen Hasta los huevos Los chavales Muchas veces Es cierto Joder A mí me tienen hasta la polla Pero da igual Joder Tienes que entender Que es una parte importante De la audiencia también Y es lo que hay Sobre todo La gente de 20 y 30 años Que ya no están tan familiarizadas Con el deporte tradicional Deporte tradicional no Bueno con los medios tradicionales En Instagram Yo todo eso Josep lo veo Con los ojos De quien no ha nacido con ello No lo critico Yo tampoco No lo critico Lo respeto Me encanta He estado hablando ahora con Mario Yo no le conocía Me parece un chaval fantástico Y lo que hace Es súper respetable Pero sí me gustaría también Que Se nos respetara A los que todavía Llevamos la bandera Del viejo periodismo Porque estoy viendo Entre las nuevas generaciones No es el caso de Mario Pero sí estoy viendo En mucha gente En redes sociales Estoy viendo En mucho tiktoker En mucho youtuber En mucho Nuevo comunicador digital Una especie de Algo que yo detecto Que está ocurriendo Lo detecto también En la política Y en otros sectores de la vida Es un cierto adanismo Algo así como que Yo tengo 20 años Y lo que yo hago Es lo que vale Y todo lo que se ha hecho De aquí hacia atrás No vale Esto que se dice ahora Tú eres un boomer Que te lo tiran Como un insulto casi De la generación baby boom Casi no Bueno pues Yo reivindico Un cierto respeto Hacia el viejo periodismo Simplemente por terminar Hubo un episodio En el que yo viví esto Un episodio muy claro Que seguramente Todos ustedes Todos vosotros Vais a conocer Cuando en el verano Del año 2021 Messi ficha Deja el Fútbol Club Barcelona Y ficha por el Paris Saint Germain Y evidentemente Era la noticia del día Y de la década Y del año Messi se va del Barcelona Los Lloros Ficha por el Paris Saint Germain Es una noticia de impacto Y solamente una persona No fue un periodista tradicional No fue un periodista de radio No fue un periodista del esporte O del mundo deportivo No fue un periodista De televisión española No fue un periodista De la SER Ni de la COPE Fue un streamer Ibai Llanos Al quien conozco Y respeto El que tuvo acceso Al Parque de los Príncipes En París Y el que tuvo acceso A una entrevista Si se puede llamar Entrevista A un diálogo O a un contacto con Messi En el que le firmó Una camiseta Y eso tuvo un impacto tremendo Es que Él no es consciente De la forma Del desprecio Que tiene en sus palabras Se le nota Mazo ardido Pero se le nota Una barbaridad Es que no te hace falta Ni siquiera haber estudiado Comunicación no verbal Para saberlo Yo creo Hay alguien que no se dé cuenta De lo ardido que está El desprecio Con el que está hablando O sea Se nota muy a la legua Es mazo evidente Es mazo Mazo evidente Y a partir de aquel episodio Hubo muchísima gente En redes sociales Decretando El fin del periodismo Estáis muertos Juanma Castaña Está muerto Manu Carreño Está muerto Bueno es que Juanma Castaño También es periodista También es un reputado Y reputado periodista deportivo Al que también respeto Igual que a ti Alcala Que yo no tengo ningún problema Con vosotros Pero es que también Es un pedazo de boomer Como tú O sea es una persona Que no quiere adaptarse Y es algo que respeto Pero entonces tenéis que Manteneros al margen Es que el problema No viene porque no Queráis adaptaros O porque no queráis Formar parte El problema viene Porque opináis Acerca de esto Sin querer adaptaros Sin investigarlo Sin verlo Y sin adaptaros ¿Entendéis? Ese es el problema Nadie se metería Con vosotros Os diría putos boomers Os diría que estáis ardidos O que tenéis envidia Si vosotros no opinaseis Acerca de nosotros Si no opinaseis Acerca de las nuevas Formas de comunicación Pero es que lo hacéis Y cuando lo hacéis La cagáis Joder Entonces claro Se os dice que sois Unos putos boomers Que no os enteráis Y que estáis completamente Metidos en los putos Medios tradicionales Sin querer salir de ahí En el búnker Y claro pues Pasa lo que pasa Es que El Pedrerol está muerto El periodismo está muerto Viva Ibai Viva Mario Viva El Cocas Viva 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 el Cocas Mi pregunta es Lo dirá de cachondeo O realmente No sabrá Ni mi nombre O sea Vivirá En Júpiter Vivirá Tiene que vivir En Júpiter A lo mejor Vivirá en Marte Es uno de los primeros Habitantes de Marte A lo mejor ¿No? O sea Si no No entiendo O sea ¿Dirá mi nombre? Lo dirá de cachondeo O no sabrá Mi nombre Es que no lo sé Es probable Que no lo sepa Es probable Que este tío No sepa mi nombre Hoy en día Dedicándose A la comunicación Y no sabe mi nombre Es que es Es de Es de Manda putos huevos Tío Manda putos huevos La verdad O sea Tienes que vivir En No sé En una puta cueva Es que vive en una cueva Es que no creo Que haya internet En su casa Probablemente No haya internet En su casa Y tenga velas No sé Ni si habrá luz Si habrá corriente En su casa Supongo que habrá Velas En su casa Yo lo siento Pero no estoy de acuerdo Con eso Creo que podemos Coexistir perfectamente Y creo que Enhorabuena Y tiene cabida DJ Mario En el Empire State Building Con Hazard Ojalá Yo hubiera tenido esa entrevista La habría abordado Enhorabuena Pero él hace Es que encima chulea Encima chulea Después de las 25 cagadas Que ha metido seguidas Encima chulea Es que Eso lo respeto Eso lo respeto Pero Un tipo de comunicación Se dirige a un público Emergente Nosotros tenemos Otro tipo de comunicación Y creo, Josep Que se puede coexistir Que hay espacio Para todos Y me niego A esos insultos O a ese desprecio A ese periodismo viejuno Que tiene 50 años Pedrerol ¿Qué coño? Me niego Me reivindico El viejo periodismo Y reivindico A las empresas Periodísticas De calidad Creo que A la gente joven Del auditorium Donde Están pasando muchas cosas Y conviene Tener claras Las fuentes de información Y saber De dónde te viene La información La información No viene de cualquier sitio No viene de los grupos De Whatsapp Y no viene de cualquier bulo Se casca 30 minutos seguidos De una chapa Pero una pedazo de chapa Que se os va a la olla Pero no pasa nada Yo os voy a saltar la chapa Pum Nos vamos Al punto candente Después de casi 25 minutos De pedazo de chapa Dice Lo siguiente Esto Esto es para enmarcarlo Quiero que lo escuchéis O sea Preparad los Die of Cringe Preparad los Los Boomer Preparad los O sea Yo nunca en mi vida Me imaginé Que una persona Que haya dedicado 35 años De su vida A la comunicación No sea capaz De entender El tono Con el que Sucede Este mensaje Quiero por favor Que prestéis atención ¿Vale? Quiero que por favor Prestéis atención En la radio Que se utilizan En redes sociales En ocasiones Te echaban ¿No? Mira Yo Me gustaría que Escucharais Un segundo ¿Qué es esto? ¿Una grabación? No, no Quiero simplemente Son 30 segundos ¿De qué? De un famoso TikToker O Twitcher O streamer Que lo debo tener por aquí A ver No todos los ejemplos En nuestro gremio Son buenos No, no, no Te digo que hay de todo Es verdad que se utilizan expresiones Hay de todo Para brotas Y hay muy malos ejemplos La famosa funada Que hay ahora Que la lían mucho Hay muchos que la lían Entonces Pero luego la gente se olvida De todo En verdad No, bueno ¿Qué buscabas? ¿Qué era? Un vídeo Un ejemplo o algo ¿Qué buscabas? Sí, no Un vídeo Mario no sabe De qué están hablando Mario no sabe De qué están hablando Atento Esa reflexión Porque veo mucho Sobre todo en TikTok En TikTok No, en Twitch Mario Tú creo que tú también haces TikTok seguramente sea peor No, en Twitch Sobre todo Veo La gente que se pone La gente que se pone ahí Delante del micrófono Y se tira muchas horas En directo Parece que Como para llegar al público No sé si les hace más guays O más Utilizar un lenguaje Que no quiero repetir aquí Porque se me da vergüenza Y por respeto al auditorio ¿Qué tenías ahí? ¿Qué estamos buscando? Tengo un vídeo No, tengo un vídeo que no lo estoy encontrando En el que Cuéntanos de qué va el vídeo Hemos quedado todo En el que un famoso En el que un famoso streamer Creo que Gallego Hace una diatriba Contra Fue viral Escuchad Escuchad El grito del público Cuando dice Gallego Escuchad el grito del público De risa Del público Quiero que lo escuchéis Atentos La alimentación sana El grito del público De bueno En el que un famoso streamer Creo que Gallego Hace una diatriba Contra Fue viral Hace una diatriba Contra la alimentación sana O sea Encima está mandando Un mal mensaje A los chavales jóvenes Diciéndoles que esto De la alimentación sana Pero con unas palabras Con un tono Con una forma de expresarse Que es vergonzoso Y lo veo mucho En Twitch Yo no sé si te hace Muy guay O el más cool de la clase O mira como me expreso No Ahí lo que dice Estamos de acuerdo En que los padres Están preocupados Porque los referentes De los chavales En algún caso Son esos que tú dices ¿No? ¿A ti nos perjudica a vosotros Algunos personajes en Twitch? Sí, claro que nos perjudica Hay algunos que no dan buen ejemplo En la forma de él Lo que dice él La forma de hablar solo ya La forma de actuar Un chaval que se reía Grababa un vídeo Con un mendigo Y le hacía tonterías Es que Escuchad esto por favor Son 30 segundos por favor Para que os hagáis la idea Mario está hablando De gentuza de mierda Que como si El chaval que le metió Pasta dentrífica En las galletas A un mendigo El chaval que iba a molestar Al repartidor Que le meten un tortazo Habla de ese tipo de gente ¿Vale? Es decir Obviamente hay creadores De contenido Que dan muy mal ejemplo Se refieren a eso Pedrerol Y Mario A ver Atended Al sonante Tampoco la gente le va Manolo Lama Que den por culo A comer sano Me suda los cojones Vale Si quiero comer pizza Me la como Perdón Vale Comer sano Es de El Mario partiéndose Esto lo quiere mandar Como mensaje A la gente joven Comer sano Es de puto imbécil Vale Si, si, si Os lo digo ya Ah, pero eso Que es que me la persona Me suda la polla Comer sano Es de imbécil Me da igual Me gusta comer mal Que den por culo A comer sano A ver Es de riéndose Todo el mundo riéndose Todo el mundo riéndose Un aplauso para Chocas A ver Chocas Chocas, cuidado A ver Dígate Chocas Es bien engajenado Pero a veces que es verdad Tiene gracia Chocas A mí me hace gracia Pero son clips a veces A veces A veces se pasa Pero a veces son sacados de contexto A veces me pasa Es verdad Pero eso Y hay veces que A veces puede pasar Pero a veces que son muy sacados Pero a veces me pasa Es verdad Pero eso Has comprado la reacción He comprado la reacción ¿De alarma? No ¿Cuál ha sido la reacción? De risa De risa, vale Sí No, no Pregunta Y pregunta El muy sinvergüenza Dice No, no ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Pero cómo cuál ha sido la reacción? Si se ha oído Sin tener micro En el público Se ha oído a la peña Partirse el culo Estaban ahí 300 personas Partiéndose el puto culo Con la puta broma Llevas 35 años En el mundo de la comunicación Y no eres capaz De detectar el sarcasmo El sarcasmo más obvio Delante de tus morros Y no eres capaz de verlo Llevas 35 años Dedicándote al mundo de la comunicación Y no eres capaz De detectar el sarcasmo No eres capaz De detectar el tono Farandulero Con el que hablo En esa situación Con el tono de cachondeo No lo eres capaz De detectar Y te quejas De que te digan Que eres un puto boomer Que vive en 1980 Y te quejas Pero como te puedes quejar Si no te enteras Es que no te enteras Tío De verdad No me quiero poner intenso Pero Es que no te enteras Joder No te voy a insultar Tío Te podría poner de vuelta y media Y no lo voy a hacer Joder Porque eres una persona A la que Aunque te haya perdido Casi todo el respeto Te sigo respetando Porque eres un reputado Periodista deportivo Joder ¿Cómo haces estas cagadas? Es que se te está yendo la olla Joder Se están riendo de ti Pedrerol Pedrerol Está intentando salvarte Como puede Por la amistad y respeto Que te tiene Y Mario lo mismo Joder Bueno Mario no lo conocerás Pero Mario es un tío muy educado Muy agradable Joder Te está intentando salvar No hay como salvarte Joder Hombre por dios Es que quiero que Quiero que volváis a escuchar A escuchar eso He comprado la reacción He comprado la reacción ¿De alarma? No ¿Cuál ha sido la reacción? De risa De risa Vale Sí Claro Alcalá Sí Sí Ha hecho gracia Ha hecho gracia Porque es una cocha Es un cachoteo ¿Tú crees que yo le voy a decir A alguien que se coma Un paquete de donuts al día? ¿Tú crees que yo soy tan imbécil? Joder Yo todos los putos días Estoy diciendo Que voy a hacer un puto cambio En mi vida Joder Que lo que estoy haciendo está mal Lo estoy haciendo porque Estoy en un momento de mi vida En el que lo quiero hacer Pero está mal Y que no sigáis esta conducta De comer mal Joder Porque comer mal es malísimo Joder Es la realidad Joder Yo nunca os digo Que comáis mierda todos los días Todo lo contrario Joder Yo sé que lo estoy haciendo mal Es una cagada Coño Hostia tío Es como si yo fuese fumador Tío Yo puedo ser fumador Yo ya no lo soy Y yo os intento Hacer que no lo seáis Porque fumar es una mierda Joder Y porque he sido fumador 15 años de mi vida Pero si soy fumador Soy fumador ¿Qué crees que haga? No lo soy ahora Pero Ha hecho gracia Enhorabuena 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 Se están riendo de ti Y ya me explicarán A seguir chocas Venga Chocas Venga Alimentación Sana no merecerá A comer ensalada Venga Hay que tomárselo Con cierta distancia También Claro 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 Hombre Claro que hay que tomárselo Con cierta distancia Joder Como te dice Josep Porque es cachondeo Joder ¿Tú te crees que estoy aquí Dando un miting Joder? Como si fuese yo Un Un Como si fuese El presidente del gobierno O un ministro Joder Yo estoy aquí de cachondeo Con los colegas Joder Estamos haciendo bromas Y pasándolo bien Esto es entretenimiento Colega Joder Como lo es el chiringuito Como lo es Mario Cuando se cagan a los putos muertos De los sobres O está Enfadado con un tío Y le dice que es un hijo De la puta Es entretenimiento Joder Se está calentando En una partida No pasa nada Joder Es por pasarlo bien Por entretenernos Joder Estamos divirtiéndonos Ya está Joder No pasa nada La peña está riendo De ti Una declaración Seguramente en un momento Que la había aconsejado Venía del médico Del No Del dietista Nos pasa a veces Que sacan cosas fuera de contexto A lo mejor son Tres segundos Pero luego Otra Ha sido otra cosa Somos Cuidado De hecho De hecho Me atrevería a decir Que es probable Que después de eso Diga que es coña Porque muchas veces Hasta lo tengo que aclarar Yo hay muchas situaciones Como esta En la que hago una broma En la que es más obvio Que es sarcástico Y que al final Tengo que decir No, no es broma Es cachondeo Porque si no Hay gente que se lo cree Hay gente Como Alcalá Que se lo cree Yo pensaba Yo pensaba Que solo eran Los niños De 13 años Los que A lo mejor Se tragaban Algo así Pero no Parece que hay señores De 50 Que se dedican A la comunicación Que también se creen Esas cosas Es increíble ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? El chiringuito lo sabe El chiringuito lo sabe Lo que es Los memes El chiringuito lo sabe Claro Estamos en un punto De conexión Yo creo que no Es verdad que digamos Que DJ Mario sería No ha acabado Esto acaba de pasar En el minuto 1-0-3 No ha acabado Ahora viene La estocada final 1-0-3 Acaba de pasar esto Espera, espera Ahora viene Lo más gordo De los personajes Streamers Más cercanos Al buen gusto También Muy bien Al buen gusto Bien Está bien Entonces Hay otros ejemplos Quiero hacer una aclaración Es cierto Hay gente que está más En el límite Como yo Y hay gente que está más Con el buen gusto Como Ibai O como Auron Como el nuevo Auron Porque obviamente El Auron antiguo youtuber Joder Estaba más donde estoy yo ¿O no? Yo creo que sí Joder Con todos los vídeos Que son increíbles Y que me encantan Y que nos encantan a todos Pero joder Estaba mucho más en el límite Lo que hace ahora no Bueno, yo creo que de hecho Que se pasaba más que yo En muchos casos O sea Todos Hacemos lo que nos sale A los cojones Hay algunos que estamos En el límite Y otros en los que no Y es totalmente respetable A mí me encanta El contenido nuevo de Auron Y el antiguo también Me divierten los dos Son etapas distintas De la vida Es lo que hay Pero ¿Por qué Quieres que todos Seamos iguales? ¿Por qué Quieres que todos Seamos Bondadosos Y desprendamos Mariposas Y arcoiris? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Que todas las películas Sean comedias No podemos hacer dramas De un tío que se le haya muerto De cáncer su madre Y hayan atropellado al hijo Y tenga que salir adelante Una madre soltera Que haya estado metida En las drogas No puedes hacer un drama Como ese Tienen que ser Todas las películas De comedia Tienen que ser Comedia Y buenismo No puedes hacer Películas porno No puedes hacer Películas De terror No hombre no Que las pueden ver niños Y a mí que me importa Mi contenido no es para niños Yo soy soez Y a mucha honra Lo soy a propósito Soy capaz de estar Diez horas en directo Sin decir ni un taco Pero digo tacos Porque los tacos Enfatizan mi lenguaje Y porque me encanta decirlos Y no hay ningún problema Soy un tío de 30 años Y me dedico a hacer Entretenimiento Los mismos tacos Que seguramente Alcalá Diga con sus amigos Tomándose unas cañas Y no hay ningún problema Mi entretenimiento No es un entretenimiento Como el de Ibai O como el de Auron O tal Mi entretenimiento Está en la línea Mi entretenimiento Es estar con los colegas De Botellón Joder Mi entretenimiento Es distinto No me pidas Que sea igual que ellos Ni que ellos Sean iguales que yo Disfruta cada uno Por separado Lo bonito Es que haya diferencias Entre nosotros Si quieres un contenido Más alto para todos los públicos Más agradable Y más Sin tacos y tal Ya tienes el suyo ¿Por qué quieres que el mío También sea como el suyo? Vete a tomar por culo Hombre Joder Que busca la viralidad A través Minuto 3 A través de la provocación A través del insulto De la amenaza Es una mierda Y yo lo entiendo Cuando metemos a todos En el mismo saco Tampoco es justo Alcalá dentro de lo malo Yo creo que Por lo menos a mí me elige Dentro de lo que somos A ti sí Dentro de lo que somos Estar de acuerdo Eso se detecta Los llevamos muchos años Eso La gente que tiene alma Para la comunicación Para comunicar Para llegar al público Y tú lo tienes Tú lo tienes Lo que quiero es que no te quedes También con lo que dice la gente Cuando os dice Que os quedéis anticuados Que nos conozcas a mí Que os conozcas a Eva Y diga Bueno Igual los chavales Están haciendo algo bien Pero lo que tenéis alrededor Es lo que No, no Lo que hay alrededor Lo que movéis alrededor Los fans Los fans Somos de Digimario Por lo tanto Contrarios a A otro modelo Yo el día que se meta conmigo Lo lleva claro El que se meta conmigo Te lo digo Vaya verazos tiene el Mario Puta madre Vale Minuto 4 Además lleva 9 años Trabajando en esto Hace directos de 8 horas 8 horas O sea, tiene un valor Tiene un mérito todo eso No es una O sea, y acaban las 8 horas Y luego pensando En qué pasará el día siguiente ¿Qué vas a hacer el día siguiente? Él está diciendo por dentro Ni de coño, ni de coño No, yo trabajo más Yo trabajo más No Muy importante Es literalmente Que tú Alcalá Has sido, digamos Esperábamos seguramente más de ti Hoy Más, ¿no? Yo esperaba Yo esperaba más de ti Porque recuerdo Hablando de clips De momento antes Tú estabas con Ibai delante ¿No? Le dijiste Si tú crees que lo tuyo Narrando Déjame, déjame Déjame que lo Creo que estaba él Hablando de que él Narra partidos ¿Qué dijiste tú? Es verdad Si tú crees Te crees Lama ¿O te crees que dijiste? Explica eso Si tú te crees Lama Lama Estamos muy equivocados Tú no le llegas a Lama A la suela A la suela del zapato Dijiste Si tú crees que haces algo parecido A lo que hace Lama Estás muy equivocado Eso es Yo no le digo esa expresión Vale Lama Eso ha corrido mucho Está de acuerdo No, eso Ha sido tu frase Digamos tu vinculación Con el mundo ¿Quieres escucharte lo decir? Esto es un vídeo No, no, no Sí, sí, sí ¿Quieres escucharte lo decir? Manipulado Manipulado Y fuera de contexto No, 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 no No, 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 no En un minuto y medio ha pasado esto No, 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 no En un minuto y medio te ha vuelto el boomerang No, 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 no Tú utilizas un audio mío, sarcástico, sacado de contexto Para utilizarlo como arma contra todos los creadores de contenido Mintiendo y calumniándome a mí a nivel personal llamándome el cocas, como si fuese yo cocainómano o algo así, que es un hombre de cachondeo y que es un meme y que me hace gracia y que es divertidísimo y que ojalá la gente lo siga diciendo porque me hace gracia pero que tú no sabes ni mi nombre y utilizas como arma una declaración mía, sarcástica hablando acerca de la alimentación para meterme mierda a mí y a todo mi gremio pero un minuto más tarde hacen un recorte tuyo en el que precisamente hablas con un creador de contenido y te cagas encima pero esto necesita contexto y esto está manipulado, lo que tú has hecho en cambio, Alcalá, que me estarás viendo, no está manipulado no, no, lo tuyo es 100% real no, sarcasmo ¿cómo vas a ser sarcástico? tengo 50 años, yo sé perfectamente detectar el sarcasmo ¿estás seguro? de que eres perfectamente capaz yo creo que tus hijos, que seguramente los tengas y serán jovencitos son perfectamente capaces de entender que eso es sarcasmo porque ellos sí sabrán quién soy y dirán mi nombre correctamente que a mí me ha hecho gracia el coger es gracioso pero pero probablemente ellos sí por lo menos sepan mi nombre correctamente antes de opinar de mí así que yo como recomendación Alcalá si quieres que no te llamen boomer y si quieres que no ataquen más a tu gremio al gremio del deporte del periodismo tradicional lo que tienes que hacer es informarte más a menudo acerca de la gente que te critica que somos los creadores de contenido y el público que consuma creadores de contenido es decir, la inmensa mayoría de la gente de 20 y 30 años porque si te criticamos es porque te comportas como una mierda y porque hablas de las cosas que no sabes y por lo tanto quedas en ridículo y has ido a una conferencia a una charla a un coloquio con dos compañeros de profesión y todo un amplio palco y un amplio teatro se ha reído de ti no contigo se ha reído de ti porque has hecho el ridículo y si no quieres que se trate mal a los medios tradicionales lo que tienes que hacer es no hacer el ridículo hablando de los medios modernos porque entonces lo único que generas es odio y desprecio hacia la gente de tu gremio tienes muy buenos ejemplos de gente que es capaz de adaptarse y que opina con propiedad de los medios tradicionales hacia los medios modernos como precisamente tienes ahí a tu compañero Josep Pedrerol que es un tío que se ha adaptado porque puede ser muy criticado y podéis decirle lo que queráis pero es un tío que se ha adaptado tenéis a Rubén aquí en Twitch haciendo un contenido deportivo excepcionalmente bueno tenéis al nuevo a Gerard Romero que también es un muy buen comunicador aunque me haya dado un poco de vergüenza que no una situación con él es un muy buen comunicador y es un tío muy pasional y muy bueno haciendo su trabajo claro que lo es tenéis un montón de buenos ejemplos de gente que ha sabido adaptarse y que es muy buena haciendo su trabajo habla con ellos infórmate y luego podrás opinar y así la gente no te tratará como lo que eres como un boomer y como una persona anclada en el pasado rancia y casposa y es lo que hay siento decírtelo tu comportamiento te delata tu comunicación no verbal te delata tristemente para ti puedes engañar con la boca pero no con el cuerpo el cuerpo no engaña muy difícil saber controlar el cuerpo para que no engañe cuando hablas es lo que hay a ti te ha delatado y delata a todo el mundo para la gente que hemos estudiado la comunicación no verbal es lo que hay tío repito no quiero que vuelva el shock as tóxico tío no quiero que vuelvan estas disertaciones no tengo ganas tío pero es que las venís a buscar las venís a buscar y yo como buen samaritano tengo que repartiros las hostias como un cura no tengo problema en hacerlo pero por favor en pro de la serenidad y en pro de la sensatez infórmate más antes de hablar de nuestro gremio señor Alcalá infórmese más y así no le tratarán como lo que le tratan en la actualidad es así de sencillo ¿vale? no tiene más solamente quería compartiros este trozo que es el más interesante por cierto una cosa más quiero decir muchas gracias a Mario por defenderme gracias por entender el tipo de contenido que hago gracias por entender que yo bueno si a veces la cago pero mi contenido es muy bueno mi contenido está en la línea y es como quiero que sea mi contenido no es para niños mi contenido es para adultos para gente que ya tiene una personalidad forjada para gente que viene aquí con ya su personalidad creada y que viene aquí a reírse a pasárselo bien eso es mi contenido mi contenido es lo comparable al terror al drama mi contenido no es una comedia ¿vale? mi contenido es un poquito es un plus si quieres ver un contenido más para todos los públicos tienes un montón de buenísimos streamers a los que puedes acudir no me pidas a mí que sea como ellos ni le pidas a ellos que sean como yo deja a la gente que sea como les salga de los cojones igual que no todos los periodistas como te acabo de mencionar son como tú Alcalá hay muchos que se han adaptado a los medios nos voy a juzgar a todos por la misma por el mismo rasero no lo voy a hacer pero joder tío si hay muchos de vosotros que se llama putos boomers es porque lo sois joder no pasa nada una cosa es que un pequeño sector te diga que eres un boomer pero a ti no hay un pequeño sector que te llama boomer te llama boomer todo el mundo joder cabrón por algo será ehm bien con esto cerramos el tema solamente quería tratar el tema un poquito por encima siento tener que abrir con esto yo de verdad os prometo puedo prometer y prometo que yo no quiero hacer esto yo no quiero hacer esto tío pero es que venís a darme por el culo y a mi no me vais a ganar no me vais a ganar yo no soy ganable o sea si que venís a por mi la vais a tener tío vas a un puto palco vas a un puto teatro a decir mierdas de mi y el teatro se ríe de ti el entrevistador se ríe de ti tu compañero de profesión se ríen de ti y yo me río de ti joder porque ya está bien definido lo que es mi contenido y la gente que odia mi contenido ya lo va a odiar para siempre la gente que lo ama ya lo va a amar para siempre y la gente que está entre medias ya sabe lo que hay le guste o no le guste porque a todo el mundo sabe lo que hay aquí todo el mundo lo sabe todo el mundo entiende el sarcasmo y la leonía que utilizo muy a menudo todo el mundo entiende que los tacos no son realmente tacos per se son una forma que tengo de decir gilipolleces me invento palabras en vez de decir tacos es un humor muy especialito para hijos de puta que hay aquí y si no te gusta vete a tomar por el culo joder es que no es tan difícil coño vive y deja vivir colega yo no le hago la vida imposible a nadie aquí yo no le hago la vida imposible a nadie si yo digo que manolito 436 es un subnormal ese tío se borra la puta cuenta de twitch y aquí paz y después gloria a nadie le arruino la vida aquí a nadie o sea de verdad y cada vez lo hago menos es que cada vez lo hago menos además o sea que de verdad no me obliguéis a bajar al barro porque si bajo al barro va a haber sangre tío y yo no tengo ya ganas de esto tío de verdad yo no quiero esto gracias de nuevo que era lo que quería decir gracias a yousef gracias por apoyarme gracias por defenderme gracias a mario también ya sabéis que los aprecio mucho y y alcalá tío dale una vuelta tío porque ese no es el camino no tiene más con esto cerramos el tema a la mierda vale y si no os preocupéis voy a seguir diciendo los tacos que me salga de la puta polla porque me gusta ser soez me gusta serlo me gusta decir tacos me gusta cagarme en la puta me gusta ser visceral pasional si me gusta y lo voy a seguir siendo aquí en otras plataformas me la suda joder no sigo lo que me dictamine el público ni lo que me dictaminen otros creadores ni lo que me dictaminen otros profesionales me chupáis los huevos yo hago lo que me sale de la polla y punto y si no te gusta te puedes ir a tomar por culo la diferencia entre tú y yo es que yo no me meto en tu puto trabajo no me meto en tu puto trabajo entonces tu trabajo como tú crees conveniente y yo no me voy a meter ahí porque me da igual así que si por lo menos me vas a criticar criticame con gusto y criticame con conocimiento porque yo tengo muchas cosas que son criticables pero desde luego esa no a la mierda se puede ver en directo escuchar en directo eso se puede escuchar en directo o sea se está defendiendo Alcalá o sea si se está defendiendo de esto me descojono se está defendiendo Alcalá en directo a ver los protagonistas de los que trata siempre porque es un buen profesional y al Chocas debería saber que se llama el Chocas o Joaquín no el Cocas e incluso si lo ha hecho de manera irónica no se ha entendido y si lo ha hecho de manera deliberada al Chocas le ha parecido un desprecio y yo creo que el Chocas no le ha llamado de una manera despectiva Alcalá entonces ¿será una tontería? bueno será una tontería pero por ejemplo no saber lo que es un raid que entiendo que lo dice también por mí porque lo he puesto en mi tweet los protagonistas se está defendiendo en tiempo de juego de COPE cale tu momento que voy a los estadios todos los fines de semana que voy al campo más que cualquiera de los que trabaja en la redacción de la cadena COPE que no soy un tío pegado a una pantalla que es un prejuicio que por eso cuando lo escuchaba hasta mañana es flipado digo pero está hablando de mí Alcalá está hablando de mí porque yo soy streamer también y voy al fútbol en directo en los estadios más que cualquiera de los que estéis aquí sentados o de los que estén arriba o sea yo salgo de casa tío correcto pues te estás equivocado entonces organiza una velada de boxeo con 15.000 personas que salen de su casa para ir a una velada de boxeo o a otras correcto estás equivocado exacto es que es otro prejuicio esto de que no salen de la pantalla yo de verdad o sea yo entiendo lo que dices y esa parte te la compro de hey una cosa salgamos de casa pero que salen de casa que no son chavales que no han salido como un día se dijo de su habitación en la vida yo me he criado en la puta calle es que no sé qué está hablando que yo no esté mucho en mi casa es por mi trabajo si la gente que dices que se pasara todo el día enfrente de la pantalla de Twitch se pasase 10 horas escuchando al día la radio ¿también harías la misma crítica? seguramente sí seguramente sí seguramente sí mira yo el otro día leí un artículo un informe de Naciones Unidas para la Unesco en el que al parecer los chavales jóvenes las nuevas generaciones estoy hablando de chavales de 14 a 20 años se informan por TikTok y por nuevas plataformas y no recurren a medios tradicionales y al parecer no pueden mantener la atención sobre un mismo objeto informativo más allá de 15 o 20 segundos era un informe de tendencias de lo que está pasando en el mundo que a mí me interesó y me llamó la atención la gente joven no puede mantener más de 15 o 20 segundos la atención sobre un mismo input informativo pues yo creo que eso está mal perdonadme lo que está mal porque a veces para estudiar para la selección hace falta estar más de 20 a ver en eso tiene razón pero no es culpa de los streamers es culpa de la sociedad en general y de los malos hábitos pero eso no tiene nada que ver con el mundo del streaming o sea él lo que está queriendo decir es que es cierto que la gente últimamente no está acostumbrada a tener a dedicarle tiempo a las cosas para mejorar y eso es cierto o sea internet ha hecho que en muchos casos esto pues haya cambiado y sea así para mal eso es cierto porque pensabas que estabas hace un par de minutos que no sabemos de ti te hemos perdido en el momento en el que has dicho que bien que de puta madre pero que la gente que no te parece bien que la gente le presta atención 20 segundos a las cosas porque hay otras cosas que requieren más esfuerzo y más tiempo no 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 me parece bueno es que estamos en un tiempo en el que yo opino personalmente que por primera vez en muchos años la evolución no está llevando a algo mejor que lo anterior yo creo que si a lo que va esto o sea que hay que estar es que es un tan mal take ese porque entonces lo dice en referencia a los creadores de contenido también como que la evolución no está siendo el camino correcto es que estás muy equivocado es que está tan equivocado este señor está tan equivocado todo el rato no me paras con el transistor debajo de la cama escuchando la radio si tú escuchas la radio en el iphone en el canal claro eso es es que no lo escuchas ni él no 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 mira rubén mira yo escucho la radio aquí a ver que no se te vaya que no se te vaya que no se te vaya esto es giro de cámara aquí escucho yo la radio hostia bueno pero es que tú eres un pedazo de boomer pero es que este es que este es un pedazo de boomer pero tremendo pero eso está bien o sea está bien no pasa nada yo no tengo ningún problema con que sea así no tengo ningún problema claro está hablando con unos airpods tío gracias a dios exacto exacto es que como se nota que rubén es un tío que está conectado con el mundo real se nota tío es que está conectado rubén no tiene más todo cambio implica una resistencia ha pasado siempre sí es normal no entiendo que sigamos debatiendo sobre periodismo tradicional contra contenido en twitch o en youtube prácticamente nadie o nadie que conozca yo en twitch o en youtube pretende ser periodista o hacer periodismo casi nadie casi nadie si este debate cierto si este debate cierto ni siquiera ibai ni siquiera ibai ni siquiera ibai rubén me escuchas correcto rubén me escuchas pero si es que si es que la conversación rubén no me escucha nacho yo creo que sería debería escuchar si germán que pusiera los extractos de la conversación de esta mañana yo la he visto en directo conciliadora de lo que parece que lo estamos bueno hay una parte que sigue otra que no yo he visto más pero conciliar el que si es que yo creo que no hay enfrentamiento para que haya una conciliación tiene que haber surgido un enfrentamiento y desde el bando hombre no es enfrentamiento pero es competencia no pero competencia porque la competencia la ves tú yo no veo ninguna competencia no la competencia la genera gente como Alcalá por ejemplo enfrentamiento porque cuando ibai se va a París a que le firme Messi como le jode esto en el parque de los príncipes con Messi cosa que yo habría querido hacer como periódico claro que si no te jode pues mal tuite mierda claro que si merecido merecido Juanma Castaño otro boomer pedazo de boomer muy buen periodista pedazo de boomer más que eso no quita la otra es un gran periodista deportivo absolutamente ninguna son planos completamente distintos son los dos ejemplos de boomer por excelencia no lo consiguió el periodismo tradicional y la gente vamos yo afortunadamente estaba otro rollo en la playa pero las cosas que me llegan y que me mandan mis amigos y yo lo veo pues fue estos linchamientos tan habituales pero por qué porque enfocamos ahí que el problema sea de Ibai y no sea de Messi que es el que lo gestiona un amigo que ahora mismo está reaccionando también a este debate en su canal y quiero insistir en lo que he dicho hace un momento que yo me tuve no me partí la cara porque quise por Alcalá cuando le sacaron ese clip descontextualizado en el que comparaba y yo también lo defendí contra lo que hacía la segunda parte va por Manolo Lama yo también lo defendí eso sigue por ahí DJ Mario no me ha creído pero Alcalá pero déjame que te diga esta mañana y DJ Mario no me ha creído pero Alcalá déjame que te diga una cosa eso es un out of contest de Manuel y yo me partí la cara para decir que lo que tú querías decir ese día y es así es que Manolo Lama tiene un Nokia de hace 70 años y que por supuesto no tenía nada que ver correcto esa segunda parte es cierta y yo lo dije también tú esta mañana has hecho exactamente lo mismo que te hicieron a ti exacto out of contest del Choca o sea tú para hablar mal del Choca has dicho que recomienda comer mal cuando en realidad eso es un contexto sacado de un stream de muchas horas en la que él si tú sabes la relación que tiene con su audiencia y las bromas que hace sabes que es una broma y a la gente gracias no lo sé pues por eso la cagaste es que me tenéis que perdonar ahí también yo lo siento no sé cómo se llama no sé quién lo siento pues entonces no hables joder pero tienes que saberlo Alcalá no sabes cómo se llama Iñaki Gabilondo y no le llamarías Iñaki Gabilondo te lo he dicho antes claro porque tengo que saberlo Rubén porque estás hablando de mí tienes que hablar con conocimiento claro cabrón si no cállate la puta boca tío yo no hablo de Alcalá tampoco en sus movidas de hecho lo defendí joder dije la primera parte de la conversación la cagaste la segunda no te sacaron de contexto el Choca que es uno de los streamers más grandes que nos está viendo por cierto y me dicen que está reaccionando un saludo nos estoy robando contenido perdonad porque me interesa este tío tuvo un día él solo un millón de personas en un directo suyo eso le hace mejor no pero le hace muy conocido nosotros debemos hacer el esfuerzo desde los medios tradicionales donde yo también estoy tío donde yo también estoy porque parece que a veces desde mi posición de streamer parece que no defiendo el periodismo no es así pero el Choca es o Joaquín o el Choca no el Cocas y no podemos decir que el Choca se dedica todo el día a insultar a su audiencia y a decirle que coma mal porque es mentirle a la gente y tú le has hecho al Choca lo mismo que te hicieron a ti con Ibai un out of context y a mí cuando lo he visto me ha parecido mal tío y tú sabes Alcalá lo que te quiero y lo que te admiro como profesional y como persona pero no estaba bien eso y yo defendía Alcalá ahí dije la primera parte te cagaste encima y está mal tu comunicación no verbal te delata pero la segunda no y la segunda es por lo que más lo criticaba absolutamente porque yo no vivo dentro de un teléfono móvil pero mira los dos años que llevo yo aguantando el linchamiento de Alcalá se mete con Ibai pues mira empate a uno vamos a jugar ¿jugamos al out of context? vale vale muy buena forma de digerirlo Alcalá muy buena forma de digerirlo muy bien Alcalá muy bien muy bien vale me partí la cara para decir pero no a para decirle a Ibai para decirle a todos los que me quieren a escuchar en Twitch que era que era mentira que tú te hubieras metido con Ibai que en realidad era una defensa porque tú lo que querías decir era Ibai no te pareces en nada Manolo Lama y no es un desprecio es porque tú eres un crack porque tú eres un crack de la modernidad y él lleva 40 años con el mismo teléfono justo estaba diciendo eso efectivamente efectivamente ¿sabes lo que pasa Rubén? ¿sabes lo que pasa? que dos años más tarde dos años más tarde es inútil porque hoy el escenario por mucho que lo he explicado estaban creyendo otra cosa y porque hoy DJ Mario que viene aquí conmigo en el AVE tampoco me ha creído la explicación porque doscientas mil personas en redes sociales le han hecho creer otra cosa y no hay manera de luchar contra ello es otro de los problemas es otro de los problemas que genera este y mira y mira como tú te defiendes mintiendo sobre mí esa es tu defensa mentir sobre mí ya que la gente se ha equivocado a juzgarte decides mentir sobre mí esa es tu defensa te merecías la funada entonces te merecías la funada quizás haya más mal pensamiento del que yo juzgué incluso en ese día por tu parte si tienes tanta maldad estudio plazo sacadme no os preocupéis ahora vuelvo vale Alca ¿tú sí que nos escuchas a nosotros? yo también te escucho no me lo puedo creer llevo hablándote media hora y no había manera de oírte ni de que tú me oí ahora sí debe ser porque hay una instalación de eco por el zoom vale pues te escuchaba todo el mundo a ti hablar y nosotros también pero cuando hablabas con Alcalá no había forma de hacerme entender y de que me escucharas vale ahora sí me escuchas ¿no? sí, sí te escucho que lo que te venía a decir era que si tengo la sensación de que este debate tengo la sensación porque yo estoy dentro tengo la sensación de que este debate está más en los medios tradicionales a lo mejor que en YouTube que en Twitch que ellos no miran tanto hacia nosotros como miramos nosotros hacia ellos con esto no quiero decir que ni nos escuchen ni estén pendientes de nosotros yo estoy seguro de que el contenido que nosotros hacemos en los medios tradicionales les puede gustar más o menos pero seguro que nos consumen y seguro que siguen escuchando pero es menos a Rubén Martín o a Germán porque la evolución es hacia esta dirección o vamos que nos siguen consumiendo pero Manzi tú has escuchado alguna vez a Ibai con la admiración que habla de Pepe Domingo Castaño y yo Pepe Domingo Castaño es un dios de la comunicación y Paco González y un montón de gente él dice siempre que ha crecido con nosotros con el primero el carrusel y luego el tiempo de juego carrusel yo lo he escuchado carrusel deportivo lo he escuchado toda mi vida con mi padre el larguero un montón de cosas de programas y lo que me está lloviendo de los medios tradicionales que luego encima viven muchas veces de mi clickbait es que yo lo entiendo o sea entiendo cuando dice Alcala cuando se pone irónico como es él con su colmillo y este arte que tiene de decir es que parece que nos estamos muriendo los medios que no hemos dicho esta mañana en Twitch que 20 millones de personas escuchan cada día en España la radio eso es más de la gente que consume Twitch a diario en España se dice pero los streamers como muy bien dice Masille perdóname que con esto termino los streamers no están pendientes de los medios cada cosa que hacen y cada cosa que dejan de hacer no hablan de nosotros yo voy a la velada de Ibai y la gente no viene a decirme qué cosas hacen mal o por qué no nos prestan atención o sea viven la convivencia que tienen ellos no ven que haya un rival en frente o sea lo único que ven son ataques por nuestra parte y lo que dice Alcalá por parte de Alcalá sí viene de de Twitter de los fans pero no les podemos culpar a ellos a los streamers de las reacciones de sus fans Alca claro es que estoy completamente de acuerdo es que estoy completamente de acuerdo con eso es que lo he dicho también esta mañana es que yo cuando yo me pongo a lo mejor a defender lo mío mi sector es mucho más de la gente que sigue a estos comunicadores nuevos que a ellos mismos a mí DJ Mario me ha parecido un chaval fantástico Ibai Llanos fíjate lo que tendré yo contra Ibai Llanos cuando a mí me encargan de hacer un programa de entrevistas para completar el partidazo en las noches de verano yo quiero conocerle yo le invito al programa porque quiero conocerle porque tengo la curiosidad personal y periodística de saber qué está haciendo qué nuevas formas de comunicación por qué se habla de Ibai por qué eso está en la calle por eso le invito al programa si me importara una mierda pues evidentemente no le habría invitado habría invitado a Roberto yo quise conocerle y yo hice un chascarrillo de consumo interno haciendo alusión a que Lama es un hombre del siglo XVIII que se tergiversó perfectamente en las redes y ahí llevo dos años aguantando con eso que la verdad es que me da exactamente le recomiendo le recomiendo a este señor que mire mi reacción a eso y como critiqué la primera parte de ese discurso y la segunda le defendí que lo mire cuando a mí ni me va ni me viene lo que haga Alcalá seguro que no la vio debí ser el único streamer que defendió esa parte y que defendió que a lo mejor a lo mejor lo había entendido yo mal y lo había entendido mucha gente mal a lo mejor se refería a que efectivamente era un hombre de cromañón Manolo Lama tendría que haberla visto no te veíamos bien ese era el tema que es que esta forma de si es que cuando otra de las cosas de la que se le acusa a los streamers es que desde el periodismo tradicional es que los streamers se piensan que han inventado la pólvora y yo me miro a mí y digo pero ¿quién coño ha dicho eso? ¿quién coño ha dicho eso? que me lo digan a mí también que ha inventado algo ¿quién me lo digan por favor? es que además yo lo veo lo noto en compañeros de profesión Rubén que lo que tú haces por la mañana de las tertulias de deportes está inventado hace 40 años joder claro es que no es que lo haga el partidazo ahora o Herrera por la mañana o el larguero antes ya lo hacía Luis de los Mons los años 80 es que nadie ha dicho que ha inventado y le habéis escuchado alguna vez a Ibai decir que ha inventado algo o al chocas o sea y luego otra cosa tío yo veo a los periodistas tradicionales que se sienten como amenazados por este fenómeno de Twitch ahora de los streamers sin embargo veo más periodistas que se van a Twitch que streamers que van a los medios tradicionales que parece que la amenaza somos más nosotros hacia ellos que ellos hacia nosotros que sorpresa no termino de ver de verdad yo soy un tío súper conciliador y no termino de ver que esto acabe en un enfrentamiento no entiendo por qué desde los medios tradicionales por culpa de gente como Alcalá Rubén pasa que él no lo puede decir él no lo puede decir porque él es muy diplomático evidentemente porque tengo Alcalá joder que nos trata como enemigos yo sí que se puede ser una competencia competencia en cierto modo pero como lo sois los periodistas entre cope ser lo que quiero distinguir es entre competencia y una guerra o sea no tiene nada que ver estar enfrentado a alguien que competir contra alguien no hombre sí competir es que estás luchando por el mismo objetivo y que tienes que intentar ganar todas las competiciones son para ganarlas sí claro o sea competir competimos yo no creo que exista esa competición si Ibai va a París va a París con Messi es porque Messi lo prefiere no es culpa de Ibai es culpa de Messi o de cómo gestiona la comunicación no es culpa de nadie joder para empezar pero no tiene la culpa no es culpa de nadie es que Messi prefiere estar con alguien que es un aliado no un enemigo igual que lo que le apetezca al jefe de prensa y ahí es donde la gente ataca a los medios tradicionales porque dice ¿por qué ya no os dan a vosotros la entrevista? pero es que no tenemos la culpa nosotros bueno no pero mirad una cosa que os digo pero entonces no te compares con el otro sí perdona Rubén pero escuchadme una cosa porque este debate surge cuando se va a Ibai a ver a Messi pero no surge cuando se va Ramos al hormiguero o cuando se va Piqué a la resistencia os lo digo porque los periodistas tradicionales está acostumbrados no entienden que la tele porque también han estado ahí la sientan como un rival sin embargo ahí va algo nuevo algo distinto algo que desconocemos y de momento es y porque todos chupan del mismo bote pero Rubén y otra cosa que quiero decir en el hormiguero que le quería que le quería decir a mi querida es otro de los ejemplos que yo he encontrado en Twitch con diferencia al periodismo deportivo y como se lo escuché a él relatar de la historia del periodismo lo digo Alcalá un día contó que cuando tú entrabas en los años 90 en la radio deportiva nocturna parecía que te daban una bayoneta en la pelea Alcalá de la Morena García vale esos eran los líderes del periodismo deportivo de los 90 los más escuchados lo que decía Alcalá cuando se formaban colas en Gran Vía para ir a ver el larguero eso también lo hemos hecho los streamers nosotros lo fuimos no hace falta llorar por eso claro pero os digo una cosa la relación que ellos tuvieron los líderes de la noche y los que vinieron después a imitarles y la relación que tienen los streamers grandes gigantes es muy diferente y para mí habla muy bien de los streamers porque Ibai Gref Rubius y Johan Chocas todos los streamers gigantes de España y de Latinoamérica el sprint el Mariana etc se apoyan entre ellos y unos van a los eventos de los otros para atraer a sus comunidades no se matan entre ellos y eso como bien sabe Alcalá no es solo que hubiera un enfrentamiento entre dos periodistas muy grandes es que eso bajó hasta que ha habido periodistas que en una zona mixta se han pegado o sea el mal ambiente que se generó en el periodismo deportivo es algo que los líderes en stream lo están evitando por su actitud y yo es otra cosa que quiero destacar Alcalá que no ha vivido eso en primera persona sí por supuesto es muy destacable no hace falta fueron los años de plomo del periodismo seguramente se hizo una radio fantástica pero evidentemente era imposible ganar todas las batallas todos los días todas las noches y había muchas veces que te ibas a casa llorando y preguntándote si tú habías estudiado cinco años en una carrera una universidad periodismo para eso para acabar pegándote con un compañero yo si los grandes streamers como tú dices se llevan bien y se ayudan y se apoyan magnífico mira eso es una señal de que es que va en el metro va en el metro en el ave está en el bar del ave ahí hago yo la chamada que si queremos invitar al chocas a entrar que es que el chocas ha defendido alca yo si queréis centro yo si queréis centro creía absolutamente alcalá con lo que dijo de ibai que él creía que se refería a Manolo Lama correcto escuchad le escribo si queréis meterle yo entro si queréis le envías el zoom que tú mismo tienes el mismo no digo nada vale vale Rubén lo hacemos venga no digo nada ahora alca nos oyes ahora que te habíamos perdido un segundo lo que pasa es que el zoom ya sé que para vosotros es zoom pero zoom va a entrar yo se lo mando dice que entra vale mándamelo y veo como se entra sí mira me está escribiendo el chocas que entra le mando el enlace que me ha mandado plazo vale sí manda ese enlace a ver vale choquitas se lo mando aquí es un tío además si luego le conoces fuera de antena porque es súper vehemente es que es un tío humilde tranquilo o sea es un tío excepcional o sea se toman una cerveza alcalá y el chocas y terminan quedando luego ellos porque se llevan bien seguro o sea es así probablemente sí no no yo no tengo ninguna duda porque alca es otro vehemente también claro por eso te digo por eso por eso lo normal es que se llevaran bien porque además defienden cada uno un momento vale voy a tener que quitar la imagen voy a tener que quitar la imagen vale chicos radical ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estáis? me has encantado de conocernos igualmente gracias por la defensa Rubén te lo agradezco mucho ya sabes que te respeto mucho por ser una de las personas que en cierto modo precursoras de traer un poco lo tradicional a lo moderno y de crear puentes que yo creo que es bastante importante para que perdón por mi falta de voces que llevo varios días de cierto ajetreo a nivel comunicacional y he desgastado mucho mi garganta pero bueno te agradezco tanto el capote como que formes parte de una defensa de un ataque que ha habido ahí no sé vale muchas gracias de verdad te lo agradezco y bueno ¿qué tal? Alcalá encantado yo he sido de los pocos streamers que cuando lo vio creí que lo que hiciste estuvo mal porque creo que una parte de tu discurso y de tu mensaje estuvo mal pero te rescató de la segunda parte del mensaje porque yo creí que no estabas ninguneando tampoco Ibai creí que estabas hablando mencionando lo anticuado entre comillas que puede ser pues Manolo Lama porque lo es es una persona que se nota que es una persona un poco más anglante que el pasado pero porque es un profesional como la copo de un pino y que ha vivido una etapa muy distinta a la que hemos vivido los chavales de 23 años a mí me pasaron ¿me escuchas verdad? sí, sí te escucha Alca no te ve bien porque estás enfocando al techo pero te escucha no simplemente a mí me pasaron yo no aprovecho para saludarte creo que es la primera vez en mi vida que te veo Alcalá ¿no te puedes enfocar? sí, correcto intenta ponerte la cámara como antes ahí, ahí, ahí ahí te vemos oye, yo os mando Ray para que la gente os vea ya en vuestro canal en tiempo de juego y cierre el mío, tío venga, vale vale, simplemente yo no te veo en tu canal no tenía constancia ni soy un gran conocedor de lo que tú hagas simplemente a mí me pasaron porque a mí hay gente yo como no estoy en Twitch hay gente que cuando se refiere a mí me pasan lo que yo debo conocer y a mí sí me pasaron una emisión tuya en la que me ponías a parir porque yo había puesto a parir a Ibai equivocadamente sin que tú me conozcas de nada y sin saber exactamente el propósito de la entrevista yo quise conocer a Ibai yo traje a mi programa a Ibai para conocerle y yo hice una broma de consumo interno en la redacción porque Manolo Lama es como es queriendo alabar que Ibai es Dios en la modernidad y en el conocimiento de estos nuevos canales y Manolo Lama pues no lo es porque es un hombre de los años 60 o de los años 50 sin conocerme y sin nada tú pues aprovechaste un stream de estos que haces y bueno pues me pusiste a parir cosa que tampoco me preocupa demasiado y esta mañana esta mañana eso es el pasado Alcán enfócate por favor si es que si me enfoco no puedo hablar ah vale 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 si no no oye nada de retorno vale vale sigue 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 y simplemente esta mañana esta mañana en lo que ha sido esta mañana la intervención en el congreso yo simplemente he puesto un extracto para hacer una alusión un ejemplo gráfico de algo que a mí me llama bastante la atención y es que necesidad tenéis los que estáis en Twitch de en cada minuto utilizar un lenguaje absolutamente suez esto va por por ti chocas en lo que yo en lo que he puesto esta mañana por por otros streamers que lo utilizan igual que yo no sé si para acercaros a vuestro público para que simplemente he comentado he hecho un comentario que me parece que el lenguaje extremadamente soez y y de muy poca clase que utilizáis a mí me chirría pero a lo mejor es cojonudo y a lo mejor te dan una silla en la Real Academia de la Lengua Española no tengo ninguna duda simplemente he hecho un comentario el que a mí no me gusta y he puesto un extracto de 30 segundos creo de un contenido tuyo que además tampoco me parece que sea muy conveniente que tú a chavales de 14 o 15 años les digas que la alimentación sana es una filipollez y que te suda la polla yo no es primero para chavales de 14 o 15 años bueno a ver vamos por partes lo primero que te quiero decir es que eres una persona que tú ya sabes que eres consciente de que estás muy anclada en el pasado y eso es totalmente respetable ni siquiera es criticable yo no creo que sea criticable que tú prefieras ser lo tradicional a lo moderno creo que estás en tu justo derecho de hacerlo el problema reside cuando opinas de lo moderno formando parte de lo tradicional dando a entender a todo el mundo cuando hablas que obviamente hablas sin conocimiento cuando yo hablé de ti efectivamente yo te critiqué porque la primera parte de tu mensaje está mal punto luego haces otra otra alusión a Manolo Lama en la que efectivamente la gente te juzgó de la manera incorrecta y yo en directo delante de un de una audiencia bastante grande dije aquí este tío no está diciendo lo que queréis interpretar este hombre lo que está haciendo aquí es decir que Manolo Lama es un boomer es una persona anclada en el pasado un tío muy tradicional un gran profesional pero una persona muy tradicional y él no lo hace para ninguna araibay yo no sé qué extracto escucharías a lo mejor escuchaste el extracto de la primera parte del mensaje en la cual sigo pensando que estás equivocado porque utilizaste un lenguaje con el que menosprecias la calidad del contenido y la cantidad y la calidad a nivel de profesional que es Ibai esa es mi interpretación y la interpretación de la mayor parte de internet déjame contestarte a las dos cosas absolutamente equivocada absolutamente errónea pero bueno es que tampoco creo que para ti sí 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 absolutamente equivocada sí 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 absolutamente equivocada absolutamente equivocada y pongo como testigos a mis compañeros que hacían el programa de la contraportada conmigo a José Cobian a Luis Basteiro a mucha más gente que estaba allí que entendieron perfectamente cuál era el significado de mis palabras que en ningún momento en ningún momento esto es inútil ya es inútil explicarlo porque es inútil pero en ningún momento fue menospreciar a Ibai Llanos en ningún momento lo puedo repetir un millón de veces pero no lo vais a creer es igual me da lo mismo vale entonces déjame plantearte una pregunta Alcalá entonces me estás diciendo que tú eres una persona que por lo tanto en tu mensaje no tenías maldad no había maldad en tus palabras pero tu defensa es hoy sacar de contexto una frase mía para faltar mal respeto para calumniarme y para dejar en mal lugar a la gente como yo y a la de mi gremio o sea tu ataque es mentir sobre mí para defenderte a ti cuando se supone mi ataque es cero no es ningún ataque no es un ataque decir que yo estoy dando un mensaje diciéndole a la gente que es que tiene que comer como una mierda y que deben de ser unas personas poco responsables en cuanto a su alimentación cuando es más obvio sobre todo para no tener una persona de 50 años que es sarcástico es más obvio que es sarcástico de verdad tus hijos si lo escuchan sabrán que es sarcástico tus hermanos tus primos tus familiares tu pareja todo el mundo va a saber que es sarcástico menos tú que llevas 35 años dedicándose a la comunicación Chocas aguanta un segundo que tenemos a Alcalá en inferioridad porque está en un ave metido con la señorita informando por ahí por el altavoz vamos a dejarle que hable un segundo ¿vale? vale dale Alca si nos has oído dale eso debe ser porque ha llegado a Madrid puede ser es que me ha dicho que alrededor de las 6 y media 7 llegaba a Madrid puede que esté cerca y que yo que sé pues a veces bueno me parece un milagro absoluto que haya podido tener una hora de comunicación en el ave no pasa nada yo creo que pasa una cosa y Alcalá intentó explicarse antes que es llevo dos años aguantando que me juzguen por un clip que es mentira llevan dos años diciéndome un fandom gigante que yo he despreciado a Ibai Llanos y es mentira y es mentira pero se lo he dicho a Alcalá y lo vuelvo a decir que defiendes atacándome a mí claro no puedes creer que solventas un error con otro error no puedes empatar empatar o sea buscas un empate esa es tu solución tu solución es que como te han herido no le das ninguna importancia a las redes sociales pero yo voy a coger y voy a atacar en la oportunidad que tenga hablando de los creadores de contenido eso sí no digáis que los periodistas de los medios tradicionales somos unos putos boomers porque entonces estás errando totalmente no somos boomers entendemos los medios tradicionales entendéis perdón los medios modernos entendéis los medios modernos cabrón mira lo que estás haciendo estás poniéndonos a caer de un burro aunque no te gustase lo que yo hubiese hecho y aunque eso no fuese sarcástico que yo tengo cosas criticables en mi estilo de contenido lo entiendo pero por favor no nos juzgues a todos con la misma vara de medir no claro hay periodistas que son unos desgraciados yo creo que es exactamente lo mismo que le debemos pedir ahora desde el periodismo a los streamers no metáis en el mismo saco de periodistas y por tanto casposos y por tanto boomers a todos los periodistas sería igual de injusto y yo con vosotros nunca lo hago yo siempre digo que hay un montón de buenísimos periodistas deportivos tradicionales que no están tan metidos en lo moderno como un muy buen ejemplo es André Idaimiel que es para mí una referencia total o el que en paz descanse Andrés Montes que para mí es lo máximo que yo he visto en mi vida y luego pues hay otros creadores de contenido otros perdón que también sois creadores de contenido porque hacéis contenido es que la palabra de creación de contenido se ha prácticamente dinamitado por culpa de youtubers de mierda porque hay youtubers de mierda hay un montón de creadores de contenido que son una basura que su contenido es un esterolero compañeros periodistas habéis escuchado como los streamers también dicen sí hay creadores de contenido de mierda igual que nosotros criticamos igual que nosotros criticamos programas o contenidos del periodismo tradicional o de los medios tradicionales joder ¿cómo no van a criticar o cómo no vamos a criticar la gente que estamos haciendo ahora periodismo o comunicación o entretenimiento en estas nuevas plataformas a otra gente? joder pues claro que se puede criticar si al final esto es en lo que esto va en lo que te gusta y en lo que no te gusta o en lo que crees que tiene algo más de calidad o en lo que no pero al final joder si la gente vamos a entrar en el debate de siempre pero si hay un huevo de gente que sigue a una persona o que está viendo a una persona joder valoremos que algo será por algo no tendrá joder será algo pero es que yo creo que nos equivocamos en la base de todo esto y es que los que hemos empezado este debate hemos sido nosotros desde los medios tradicionales los que buscamos un enemigo con el que aliviar nuestras penas de que no nos den entrevistas los futbolistas o que no consigamos las entrevistas que queramos que conseguimos muchas que son estupendas pero como nos gustaría tener todo porque antes teníamos todo esa falta de no tener todo hace pagarlo con alguien y yo creo que ese es el error que cometemos pero os sorprende os sorprende sois periodistas habéis estudiado mucho el mundo de la comunicación el mundo de la información os sorprende que una persona como Leo Messi prefiere estar con Ibai no a mí a mí no me sorprende que va a ser cero crítico con él claro que nosotros es una persona agradable es una charla con una persona que sabes que te va a tratar bien nosotros lo llamamos baño y masaje yo también lo quería honestamente nosotros lo llamamos baño y masaje Rubén lo sabe bien coño como no vas a preferir ir a un baño y masaje a ir a un lugar en el que te vas a sentir inseguro en el que no sabes que preguntas te van a hacer pero joder nuestra labor hablo desde el periodismo que nosotros hacemos en la radio nuestra labor no puede dejar de ser luchar por eso porque tenemos creo que tenemos cierto compromiso con la información entonces si tienes cierto compromiso con la información tendrás que luchar por seguir trayendo protagonistas y por seguir preguntándole cosas incómodas a los protagonistas el problema es que los protagonistas ya tienen unas redes sociales como estábamos aquí hablando que no necesitan a los medios tradicionales o que creen que no necesitan a los medios tradicionales y que pasan bueno pues en mayor o menor medida nosotros pero joder nosotros yo se lo entiendo yo se lo entiendo perfectamente pero volvemos al mismo punto perdón no que a lo mejor es el precio tenemos que asumir los medios tradicionales que es el precio que tenemos que pagar por nuestra libertad no tener tantos protagonistas como teníamos tenemos que empezar a asumir que ya no tenemos el monopolio de la información sí pero no de la comunicación o sea los periodistas tienen el monopolio de la información periodística yo no quiero informarme por TikTok y no quiero que nunca me informe TikTok ni me meto a Twitch para informarme porque allí voy a entretenerme pero es que eso lo sabe cualquier streamer cualquiera pero escúchame Rubén la gente ya no yo creo que ahí te equivocas no los periodistas son imprescindibles pero a lo mejor los periodistas tenemos que ser conscientes de que hay deportistas que prefieren irse con broncano porque van a reírse pues a lo mejor es el precio que tenemos que asumir por poder seguir haciendo las preguntas que tenemos que hacer y los análisis que tenemos que hacer pero a día de hoy a día de hoy sí que hay mucha gente que no solo entra a entretenerse a Twitch porque tú entras al canal de Gerard Romero y no entras a entretenerte solo a entretenerte porque este tío te está dando una información diaria al fútbol barcelona infotainment pero que esto no es de Twitch que esto ya pasaba en los medios si no analizas el contenido que nosotros hacemos en tiempo de juego o en el partidazo ¿qué porcentaje hay de entretenimiento? mucho cada vez más a eso se refiere cada vez más o sea Twitch no es una herramienta para informarte si lo es pero no es no es la función principal hombre o sea una persona de 20 o 30 años que llegue de currar quiere ver Twitch y no quiere comerse una chapa acerca de lo que pasa en el mundo aunque sí debería hacerlo y aunque es bueno estar informado pero la gente llega de trabajar y no tiene ganas de drama no tiene ganas de tener aún más presión de tener aún más problemas porque ya tiene muchos problemas entonces vienen a mi directo a verme estar cascando y diciendo tacos y diciendo tonterías acerca de distintos temas y sí en cierto modo informando y a veces desinformando muy a mi pesar porque a veces la cago joder y me molesta que flipas pero es la realidad yo también tengo una carrera y un máster no soy más que nadie pero sí que puedo comunicar a un buen nivel pero digo tacos porque me gusta porque eso hace que tenga más cercanía con la gente hace que mis palabras tengan más gancho me divierten los tacos y soy soez en muchos casos pero puedo estar sin decir ningún taco si queréis en todo el resto de la charla pero da igual o sea no lo hago no lo hago forzado lo hago porque es divertido vosotros cuando estáis con vuestros amigos decís algún taco estoy tomando una caña tal eso es mi contenido mi contenido es un grupo de amigos pero yo respeto más los medios tradicionales o sea yo yo me he criado con mi padre escuchando también Carrusel Deportivo me he quedado escuchando El Larguero me he quedado escuchando un montón de grandísimos periodistas que hay en en los medios tradicionales como Paco González como un montón de ellos y yo no aunque no los escuche en la actualidad da igual yo me he criado con ellos y los respeto muchísimo cualquier persona que se dedique a la comunicación y que sepa algo de comunicación va a respetar la radio porque si no respetas la radio siento decirte que eres muy ignorante la radio es la precursora de la información Choquitas ahora hay periodistas a los que les está explotando la cabeza escuchando defender escuchándote a ti defender la radio porque como probablemente no te hayan escuchado nunca no saben el el vínculo sentimental que muchos de vosotros tenéis con los medios tradicionales o con periodistas tradicionales porque no se han preocupado de escucharos unos 10 minutos y es la mayor crítica que yo le hago a mi gremio no puede ser que tú primero se lo he dicho a Alcalá antes y a lo mejor es una gilipollez pero tú no llamarías Iñaki Gaby Chondo Iñaki Gabilondo entonces tienes que saber que son chocas y llamar chocas no chocas entonces es una tontería pues a lo mejor es una tontería pero denota un cierto desprecio por la persona a la que tú te vas a dirigir porque parece como que no le conoces y porque no te has preocupado por conocerle yo un día lo dije y me sigue apareciendo lo mismo esto en Twitch creo que hay gente que de repente ha visto que en Twitch se puede hacer dinero y es cuando han empezado a tomarse la cosa en serio y decir igual es que tenemos que estar en vez de sentir el aprecio profesional que ya había que haber sentido con la gente que ya estaba haciendo esto antes en YouTube y ahora en Twitch ya pero yo es que en parte lo entiendo yo yo tengo un padre de 60 años mi padre mi padre es distribuidor mi padre está muy aferrado a la radio porque viaja mucho y él escucha mucho la radio a él le encanta Pepe Domingo Castaño le encantan un montón de o sea que escucha tiempo de juego dilo por supuesto no no escucha tiempo de juego claro que lo escucha mi padre es del Depor mi padre ha vivido todo el Super Depor y si conduce de noche escuchará partidazo también joder por supuesto que lo escucha mi padre se duerme con la radio todos los días y yo la escucho porque mi padre duerme a mi lado cuando duermo allí en Lugo duerme en la otra habitación y yo escucho la radio porque la pone a toda hostia yo me duermo escuchando la radio también y me encanta y es un placer porque para mi la radio es una herramienta fantástica pero es cierto que yo me informo por otros medios ¿por qué? porque soy un chaval de 30 años un chaval ya no es tan chaval pero soy un poco más jovencito que muchos de los de los grandísimos comunicadores a los que he escuchado cuando eran niños ¿por dónde te informas? pero simplemente yo ahora mismo me informo mucho más en Twitter porque en Twitter leo a noticiarios leo periódicos en Twitter entonces yo ya lo hago a través de manera digital yo me leo la voz de Galicia o yo me leo el faro yo me leo lo que quiera leerme o lo que me coincida a lo mejor lo que me aparezca en la pantalla y voy informándome porque yo ya no soy de la prensa escrita tradicional o sea, prensa escrita pero digital porque me he criado de otra forma pero no dejo de informarme por ello es que no tiene nada que ver lo que decía Alcalá yo me lleno las manos de cinta mi padre también yo me sigo haciendo el damero de la voz de Galicia para entrenar mis conocimientos y cultura general y no pasa nada y es bueno pero yo ya no lo hago porque lo hago digital porque es más rápido simplemente lo puedo hacer en el metro lo puedo hacer nada más salir de la ducha lo puedo hacer viendo en taxi es mucho más incómodo ir con un pedazo de periódico encima simplemente es por comodidad si el mejor ejemplo lo tenemos nosotros aquí por ejemplo nosotros en una redacción de 30 o 40 personas solo aquí en Madrid te hablo convivimos gente de cerca de 60 años con gente de 22 23, 24 años entonces es normal joder que a la gente de 50 años le llame la atención que los que hemos llegado con 20, 25, 28 años no lleguen los montones de periódicos y ni los abramos ni los abramos que muchas veces los montones de periódicos están como vienen con el embalaje ¿por qué? porque yo llego y hago marca.com punto no sé si es mejor o peor completamente normal no sé si es mejor o peor pero es a lo que me he hecho porque ha coincidido que mi desarrollo profesional entre comillas ha coincidido con la explosión de todo lo digital pues es verdad que me cuesta mucho abrir un periódico pero no por eso puedo dejar de estar informado exacto punto es que no tiene más tú te puedes informar por curiosidad por cultura general por conocimiento no por leer un periódico en físico o en digital ¿qué más da eso? cada uno pues se informa como quiere tú a lo mejor si es una costura es algo muy arraigado a la cultura española es salir y tomar un churro en el bar y tal vale a mí en el bar a lo mejor sí me interesa leer el periódico físico porque me gusta el tacto porque me gusta pasar las páginas sin informarme de esa manera pero yo no desayuno en el bar la mayor parte de las veces desayuno en mi casa y en mi casa lo veo en las páginas de periódico digitales porque es mucho más cómodo joder y porque además así puedo llegar informado a los lugares a los que vaya yo por ejemplo muchos trabajos cuando cuando trabajaba en el Real Madrid me los informaba de los partidos de ACB me los informaba en en Twitter directamente entonces cuando llegaba ya sabía lo que había no me hace falta tener un periódico físico para enterarme que te gusta hacerlo con periódico físico perfecto si no hay ningún problema si hay es que yo no creo que haya nadie en su sano juicio que vaya a meterse en eso si el problema es que se ha generado un rifirrafe y una disputa por culpa de comentarios fuera de lugar de grandísimos periodistas como lo es Alcalá o como lo es pues ¿quién fue la otra persona? ¿fue Manu Carreño? fue no sé quién fue la otra persona Juanma Juanma que hizo un comentario fuera de lugar muy fuera de lugar que está mal el contexto es malo el significado es malo la información es mala no hay por dónde cogerlo no hay por dónde justificarlo que también lo considero un grandísimo periodista pero cuando haces ese tipo de ataques lo que haces es romper puentes puentes que está construyendo Rubén es que no puedes hacer eso dinamitas el trabajo de otros muchos periodistas tradicionales que saben adaptarse a los medios lo estás dinamitando pero Chocas ¿tú crees que lo que dijo Juanma bueno lo que dijo que puso simplemente un tuit no entiendo nada es un ataque como para abrir heridas quiero decir también hay que entender el contexto él yo creo conociéndolo y por lo que él ha explicado yo creo que él no se refiere al hecho de que vaya Ibai lo que él no entiende es que ha habido mucha gente en Barcelona también medios catalanes que han seguido a Messi durante toda su carrera simplemente que tuviesen también la oportunidad de estar y que no solo Ibai no por el hecho de que vaya Ibai sino que no hubiese ningún medio español igual que lo sabía de otros países que sí que pudiesen estar ahí ese es el problema de hacer tweets tan cortitos cortitos de tamaño bueno pero eso ya depende de tu mente calenturienta también o de la mía claro pero es que lo que está sucediendo en la realidad actual es que Ibai que es el mayor exponente de la historia de la creación de contenido en cuanto sobre todo en este mundo en este mundo del periodismo deportivo en cuanto a Twitch y en cuanto a los creadores de contenido barra youtubers barra streamers barra lo que quieras está haciendo algo histórico ese es el contexto el contexto es que hay una estrella que está brillando muchísimo más que las demás y tu comentario es que no estás entendiendo nada si tú ese comentario lo haces por la razón que me estás diciendo me parece perfecto pero el contexto es el inapropiado para lanzar ese mensaje porque todo el mundo lo va a mal interpretar volvemos al inicio de esto al final igual que le podíamos recriminar al Cala que saque un extracto tuyo fuera de contexto o el suyo mismo sobre el ama fuera de contexto también interpretar o atacar sin conocer el contexto de un tuit por mucho que sea interpretativo también es un error es cierto pero sabes cuál es la diferencia que yo lo mío lo hago con mi audiencia y con el cachondeo que tenemos en mi audiencia algo que no puedo controlar lo que tú interpretes pero tú cuando pones un tuit público acerca de un tema público que está brillando una barbaridad que es que Ibai esté con Messi la malinterpretación va a ser obvia o sea todo es todo tiene contextos todo tiene blancos y negros y todo tiene sobre todo grises la cosa es que luego Juanma se fue al canal de Ibai a explicarlo y le entrevistó a Ibai y ahí lo estuvieron hablando o sea quiere decir que tampoco tenemos que hablar por ellos o sea Juanma creyó que le malinterpretaron y además le dijo a Ibai prefiero que sea en tu canal y no en la radio porque prefiero que tú sientas que estás en casa cuando estás jugando ese partido ¿y viste cómo se defendió? claro Juanma o sea Juanma sabía yo creo que era muy consciente de que el tuit era malinterpretable él se dio cuenta en esa charla con Ibai es que el tuit no fue acertado no lo fue me dice Juan Antonio o sea no puedes poner en el mismo nivel que yo diga ah chicos gordos no podéis comed como una mierda sed como yo cuando es obvio que nadie en su sano juicio va a decir eso con un tuit tan claro como el de no entiendo nada está siendo trending topic Ibai y Messi esas dos palabras y tú pones un tuit no entiendo nada me da igual el contexto con el que lo estés poniendo la gente lo va a interpretar como lo va a interpretar porque el trending topic es Ibai y Messi es que estaba siendo la mayor bomba mediática de la historia del mundo deportivo yo es que nunca vi nada igual en los últimos años y pones ese tuit es que ¿cuál interpretación pretendes que haga la gente? no me hables de contextos en ese caso los contextos son importantísimos es cierto yo creo que exageramos un poco pero los contextos son importantísimos en las situaciones en las que hay que ver los contextos el contexto del tuit de Juanma era Ibai y Messi de trending topic durante 20 horas o 30 horas o 40 horas pero ahí el contexto igualmente lo estás poniendo tú porque estás interpretando que Juanma Castaño está preocupado por lo que son los trending topics del día y que tira por ahí no sabes que él en su cabeza puede estar pensando joder en mi profesión que llevamos siguiendo a Messi 30 años Messi no ha querido que ningún periodista vaya también es entendible eso lo entiendo pero es que la cosa es que lo que estaba pasando es que Messi estaba con Ibai por lo tanto el tuit va dirigido a Messi y estaba con Ibai que yo te entiendo a ti también pero tú lo ves desde tu prisma desde el prisma de streamer o de que estás ahí y lo ves como el boom pero hay mucha gente que está fuera de este mundo que no le dio tanta importancia somos comunicadores sí, perfecto pero mi padre o el padre de mucha gente que no está en Twitter que no sabe sobre eso no está volviéndose loco porque está Ibai con Messi lo que quiere es escuchar a Messi que se acaba de ir del Barcelona y entonces igual mi padre lo que quiere es poner por la noche en la radio tu padre no vive de la comunicación y del periodismo deportivo no, pero es que que la consume pero sí que la consume pero la quiere consumir igual quiere escuchar esa noche a Messi después del traspaso más mediático del siglo XXI y quiere escucharlo y de repente se pone en la radio y no puede escuchar a Leo Messi porque el equipo de comunicación de Leo Messi que esto ya lo he dicho antes no es culpa de Ibai por ir hay que aplaudir a Ibai por ir por conseguirlo pero también hay que entender y eso no fue lo que pasó pero eso no fue lo que pasó pero tú interpretas que con un tuit no pasó pero por qué pero es que tú estás haciendo esa interpretación no es así la puedes tener si quieres todo el mundo porque la haga todo el mundo con el que tú te rodeas no significa que tengas razón porque estás en esa burbuja igual a mi padre ve ese tuit y no entiende nada porque no tiene el contexto tú lo ves de tu contexto permíteme dudarlo es interpretable es interpretable perfecto es muy subjetivo vale si me parece bien pero tú lo ves de una manera y yo te digo de la forma que lo veo yo está bien lo acepto pero siento decir siento no poder estar de acuerdo contigo no no si la vida es eso tener opiniones sí es lo que hay o sea yo creo que había muchas formas de encajar ese golpe porque es encajar un golpe pero no pero tú lo ves encajar un golpe desde me refiero sí es encajar un golpe tú lo ves así sí yo lo veo encajar un golpe pero tú lo ves del prisma que el golpe es encajarlo porque ha ido Ibai y no he ido yo y otra forma de verlo es yo que quiero comunicar a mi audiencia que quiero hablar con el protagonista del día no lo puedo tener ¿sabes? y no lo puede tener ningún medio tradicional español y no se lo puedo dar a mi audiencia sí es más un manda cojones pero no es encajar el golpe de ha ido Ibai es que está mal poner manda cojones no no tú lo puedes interpretar como que es algo contra Ibai y no como es algo contra Messi me refiero el golpe puede ser contra Messi sea contra quien sea es un ataque mal momento para un ataque no hay otra interpretación yo lo siento mucho pero no soy capaz de verla no hay otra interpretación el tuit es un ataque hacia Messi hacia Ibai hacia quien tú quieras es un mal tuit para un mal momento si quieres yo creo que no pasa nada yo creo que no pasa nada en ese momento yo creo que no pasa nada en ese momento por darle un palo a Leo Messi quiero decir porque por eso mismo porque llevas 20 años siguiendo la carrera de Leo Messi y por eso mismo yo creo que el jugador o su entorno o quien conceda estas entrevistas tiene que tener la decencia o como lo quieras llamar de poder ofrecer a esa audiencia que yo entiendo que Ibai tiene muchísima audiencia pero insisto por ejemplo mi padre no va a poder ver lo que diga Messi con Ibai entonces yo creo que Messi merece que la gente que la gente sepa lo que dice ese día pero Miran yo me pierdo un poco con Ibai me pierdo un poco contigo porque entonces no entiendo cuando dices que no es una competencia no es que es que no es una competencia entonces lo que estás diciendo ahora entonces que es no es que para mí no es una competencia si Juanma se queja de que él no ha podido ir ahí entonces sí que es una competencia no pero es que Juanma no se queja porque vaya Ibai no estoy diciendo eso no estoy diciendo que Juanma se queja no estoy diciendo que Juanma se queje Ibai te estoy diciendo que Juanma se queja de no poder estar él ahí de no poder claro no contra Ibai que no se queja de no poder estar él ahí pero entonces se queja porque es una competencia si tú ves bien que se queje es porque hay una competencia pero no es una competencia pero entonces entonces no entiendo que defiendas que no que no que o sea que se queje no puede ser que defiendas que se queje ¿Por qué no es lo mismo? Pero entonces, ¿por qué se queja? Entonces, ¿no debería quejarse? Porque se queja con Leo Messi. No se queja con Ibai. Saca a Ibai de la ecuación. Igual que se puede sacar de la ecuación a Guillem Balague, que también estuvo para la BBC. Luis, que te estoy diciendo que no se está quejando contra Ibai. Se está quejando contra Messi. Para mí, se queje contra quien se queje. Eso lo que hace es transformarlo en una competencia. Porque si yo me quejo porque no he podido estar en un sitio, no de que una persona haya ido a ese sitio, sino de que yo me quejo como periodista, de que yo no he podido ir a entrevistar a Messi, yo estoy convirtiendo eso en una competencia. Porque, joder, yo tendría que haber estado ahí. O debería estar ahí para ponerse a mi audiencia. Pero no lo puedo tener. Escúchame. Por la razón de que sea. Pero es una competencia. Escúchame. Yo no lo veo así, pero bueno. No os calentéis más, que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Porque cada uno hemos dado nuestro punto de vista. Efectivamente, vale. ¿Me permites solo un brevísimo más? Sí. Solamente brevísimo. Sí, sí, sí. También quiero poner en el punto de vista de todos que Messi se ha decidido a hacer esto, a hacer la charla, la pequeña entrevista con Ibai, es porque a lo mejor también tendría que estar en una situación que probablemente sea una situación de las más raras y complicadas de su vida y no tenía ganas de tener una charla con alguien que fuese incisivo acerca de su toma de decisiones o de lo que había pasado acerca del club y él. No, sí, puede ser, puede ser. Es respetable, pero ahí ya estaríamos en otra edad. No, para mí es respetable. Pero no le llames entrevista porque una entrevista no fue. Para mí es una charla de ese índole tan informal también es una entrevista. ¿Por qué? Porque yo formo parte de las nuevas comunicaciones. Bueno, yo sobre esto... Para mí una entrevista no tiene por qué ser incisiva. Yo sobre esto quiero decir una cosa. Hay entrevistas periodísticas y entrevistas que no lo son. Los periodistas nos hemos creído muchas veces en el monopolio de algo que es un género periodístico cuando es una entrevista periodística, incluso una herramienta porque una entrevista también simplemente sirve para no publicarse y sacar información. Entonces, esto de decir que cuando un streamer o un cómico o quien sea que me la pela habla con alguien, sí puede ser una entrevista. Otra cosa es que no sea una entrevista periodística. Porque a veces decimos, no, ellos no entrevistan como otra vez con el menosprecio. No, ellos no hacen una entrevista periodística. Ni lo pretenden. Es que yo lo considero más una charla. O sea, aunque al final no dejen de estar saliendo... Repito, que nos vamos a los streamers porque como son un fenómeno que es, como dijo un día, una montaña gigante que tenemos enfrente y no hemos querido ver. Miramos a los streamers, pero no miramos que Pablo Motos ya le hacía entrevistas desde el entretenimiento a deportistas. Pero Pablo Motos, Rubén, no le habla de fútbol. Pablo Motos no le habla de fútbol al deportista en cuestión. Sin embargo, bye bye. Y sí que hablan de fútbol. Claro que habla de fútbol. Muy poquito. Muy poquito. Le saca más de... Para que no le da vueltas y vueltas y vueltas es porque está en un programa de entretenimiento. Claro, claro. Busca otras cosas. Para eso ya hay otros periodistas. Escúchame, escúchame todos, por favor. Que ha llegado Alcalá corriendo desde la estación Tatocha al estudio central de tiempo de juego Calle Alfonso 11, número 4 porque quería decir oye, déjame hablar, tío. Déjame hablar en condiciones, teniendo buena imagen, buen vídeo. Aquí está Alcalá. ¿Qué pasa, Alca? ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido. Muchas gracias. A tu casa. Hola. Simplemente, hola. ¿Qué pasa? Me parece que es para intentar hablar con la gente o para que haya... Igualdad de condiciones. Para que fluya la comunicación. Correcto. Me parece que no se puede estar con un auricular que no se escucha, con toda la gente en la cafetería del AVE mirándome. Bastante bien te has defendido y es un milagro que hayamos mantenido una conversación contigo en el AVE una hora y pico, tío. Eso en tiempo de juego no nos sale nunca, siempre se corta. Ten en cuenta que era tecnología Apple y eso... Ahora, amigo, ahora sí, para Pitch no, pero para la tecnología. Para esto sí es modernito. Apple no falla. Apple no falla. Dale, dale. Quería decir dos cosas. Aprovecho para saludar a Joaquín. Joaquín es el nombre, ¿verdad? Joaquín. Hola, qué tal. ¿Qué tal? Muy buenas. Simplemente quería decir dos cosas sin ningún ánimo de conflicto ni de enfrentamiento en absoluto. A mí me pasaron un extracto de tu stream en el que te sumabas a la corriente de que Alcalá había ido a ridiculizar a Ibai cuando he repetido ya, creo, desde el AVE, lo vuelvo a repetir, que fue la última de mis intenciones. Yo quise conocer a Ibai como si hiciera el programa de la contraportada, que era un programa de entrevistas personales. A lo mejor te invitaría a ti para conocerte. Porque seguramente detrás de... No, porque es el streamer del año 2022. Perfecto. O entre otras cosas. Para conocerle. ¿Quién hay detrás del streamer para conocer a la persona? ¿Cómo nació? O sea, era ese tipo de entrevista y por eso yo invité a Ibai. Es decir, desde el momento uno, desde el primer minuto, desde el kilómetro cero, no hay ningún tipo de superioridad de... Aquí estoy yo, soy la cadena copia y tú eres el mierda de Ibai. No, hay un intento de conocer a Ibai, de conocer al personaje y de estar aquí en este estudio y de preguntarle. La conversación empezó para romper el aire directamente sobre Sintonía. O sea, entonces Manolo Lama narra el fútbol y tú narras videojuegos. Porque es un caster, un e-caster. Así se me presentó en aquel momento. Estamos hablando del año 2018. Y él pues siguió un poco la broma. Pues sí, Manolo Lama, que es el número uno, narrando el fútbol. Y hay un momento en que hace una comparación con Manolo Lama y yo le respondo a Ibai. Yo le respondo en cachondeo y respondiendo, Germán, a una coña interna que tenemos en esta redacción, que es Manolo Lama, pues va con un móvil del año 1960. Que hemos hecho público durante 20 años. Que llevamos 20 años. Que os habéis encargado vosotros de hacer público. Conozco el cachondeo. Bueno, pues es verdad, Joaquín, que puede ser un cachondeo de consumo interno que a lo mejor se puede entender mal. Entonces yo le digo, joder, Ibai, si tú crees que tú haces algo parecido a lo que hace el Lama, vamos, es que estás completamente equivocado. Yo entiendo que si coges ese extracto, joder, Ibai, si tú crees que haces lo que el Lama, estás equivocado. Y con buena o mala intención emites solamente eso y pones Alcalá riéndose del streamer más famoso de España. Puedo entender la reacción de las redes sociales, pero me gustaría que se me respetara y que se atendiera el derecho que yo tengo a explicarme y a defenderme. Porque yo no vivo en redes sociales, Joaquín. Yo no vivo en las redes sociales, no sé manejarlas seguramente, no me encuentro cómodo en ellas como tú o como muchos de mis compañeros y a mí no me llega ni el 20% de lo que hay. Pero yo también tengo familia, yo también tengo gente que está, yo también tengo sobrinos adolescentes que a los que les llega todo eso y eso puede llegar a hacer daño y a mí, sinceramente, si tengo que confesarlo, me hizo daño que con toda mi buena intención, algo que yo hago con toda mi buena intención, es una cosa tremenda, a veces me ha pasado en la vida en otros aspectos, pero haces algo con toda tu buena intención, invitar a Ibai para conocerle, para intentar acercarme, a mí cuando mis compañeros, Basteiro, Cobián, con quienes yo preparaba aquellas entrevistas, me pasaban la documentación de, yo casi casi me sonaba extraterrestre, pero yo estaba en mi casa una tarde diciendo, joder, voy a preparar una entrevista con este tío, voy a conocerle, voy a hacer el esfuerzo, seguramente el esfuerzo, con las ocho letras, el esfuerzo de entenderle y, joder, pones toda tu buena intención, todo tu corazón, todo tu intentar hacer una entrevista que salga más o menos bien, que el entrevistado salga contento y resulta que te lo vuelven todo atrás y te cae un torrente de críticas en las redes sociales con todo lo contrario de que era tu intención inicial. Cuando yo veo que tú eres una de las personas que ha participado en eso, evidentemente, no te conviertes en la primera persona a la que yo admiro. Pues lo vi así... Lo entiendo. Lo entiendes. Vale, pero supongo, supongo que, por tanto, no te informaste bien, siento decírtelo. Yo hablé de ti, efectivamente, porque creo que tú lanzas dos mensajes en ese clip. El primero, que tú creo, porque no creo que seas una persona con maldad, Alcalá. No, ninguna, ninguna. Creo que eres una persona competente, muy competente. Eres un reputado periodista aquí en España. Interpreto por tu primera parte del mensaje que tú no eres consciente del desprecio que aparenta haber en tus palabras en el comienzo de la charla. Yo creo que tú no eres consciente de lo que hace tu cuerpo y tu comunicación no verbal, tu risa, tu mirada de confianza con tu compañero de profesión. Yo creo que tú no eres consciente. Entonces, tu intención, por muy buena que sea, no se interpreta de la manera correcta. Bien, correcto. Y todo el mundo lo interpreta como un ataque. Bien, perfecto. Pero ahora que tengo... Yo solo lo critiqué. Por primera vez... Solo déjame dar un segundo punto. Solo déjame un segundo punto y continúas. Ese fue el primer punto. Pero yo en el segundo, yo no lo habrás visto, supongo. Yo te defendí. Yo lo que dije fue lo siguiente. No, eso no lo he visto. Creo que Alcalá se ha equivocado. Creo que Alcalá se ha equivocado en cómo lo ha dicho. Pero no creo que el mensaje fuese tan malintencionado. Creo que a lo que él se refiere es a que Manolo Lama es un tío muy anticuado. Es un tío que está muy anclado que va con un Nokia. Siempre hacen la broma del... La coña nuestra de la redacción. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Yo eso lo conozco porque yo escucho la radio, Alcalá. Joder. Yo te defendí en esa segunda parte porque sabía que no lo estabas haciendo con maldad. Pero la primera, sí lo tiene. La primera, aunque tú no te des cuenta, tu comunicación no verbal está diciendo el chavalín este. No. El chavalín este es el mejor streamer del mundo. No, el chavalín este no. Le han dado el premio como el mejor streamer del mundo. No, es que se le da la vuelta y, joder, es una situación un poco endemoniada. Pero si tú te crees que estás haciendo algo parecido a lo que hace Manolo Lama, si tú te crees que te pareces en algo a Manolo Lama, creo que fue la respuesta textual, es que no conoces a Manolo Lama. Es decir, tú eres lo más absoluto que yo conozco en nuevas comunicaciones, en tecnología, en modernidad, etcétera. Y Manolo Lama es un hombre del pasado y esa es la coña que yo quiero hacer. Que tampoco quiero volver a ello. Es una historia del año 2018-2019. Recurrentemente, este verano estaba un día en la playa, en Formentere, me llegó un mensaje de un amigo, otra vez, con la misma historia en las redes sociales. Bueno, lo he intentado explicar en el Twitch de Tiempo de Juego. Le he mandado un mensaje en ocasiones a Ibai, que creo que lo ha recibido. Contigo ahora, que eres otro streamer muy importante, lo he vuelto a intentar explicar. Rubén Martín, y se lo agradezco, según le he escuchado en el AVE, ha dicho que me defendió o que intentó explicar mi versión. Sí, que en aquel momento salió en tu defensa porque él entendió que en aquel momento no había que salir a defenderte. Hubo que salir, por mi parte, porque yo sé que soy el mayor exponente que tiene la radio en Twitch, a partirme la cara para explicarle a la gente de Twitch que tú no estabas despreciando a Ibai. No, no estabas despreciando a Ibai. No, porque además yo puedo tener una puesta en antena así muy irónica y muy con colmillo y tal, no sé qué, pero en el fondo para eso hay que conocer a la persona, claro, y Joaquín y yo no nos conocemos. También va para ti ese mensaje. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, y estoy entonando el mea culpa también en eso, Joaquín, hay que conocer a la persona. A mí no me sale reírme de la gente de esa manera, a mí no me sale reírme de la gente, a mí no me sale que tú aparezcas aquí cuando no fueras nadie, cuando no tuvieras tantos millones de seguidores o cuando estuvieras estudiando, buscándote la vida y yo fuera el reportero estrella de la radio de los 90 ganando un pastón cada mes. A mí no me sale decir aquí estoy yo y tú eres un mierda. No me sale, no me sale. Creo en la comunicación horizontal entre las personas. He intentado ayudar a todo el mundo al que puedo durante toda mi vida. A lo mejor te pones una coraza para hablar en la radio o te pones el colmillo de periodista incisivo y tal, pero si rascas detrás de la persona hay una persona que creo que tiene las cosas bastante claras y que tiene una cierta humildad. A lo mejor hay que rascar mucho, no lo sé, pero a mí no me sale reírme de Ibai. A mí no me sale reírme de un entrevistado, no me sale. Entonces, ¿por qué tu defensa hoy cuando estabas viajando en el AVE de vuelta al curro, ¿por qué tu defensa entonces es que vamos uno a uno y que tenías que devolverme para atacarme? Eso es una salida ya de decir, mira, como tú me has hecho a mí un autofcontest, ahora te lo hago yo. Empate a uno y estamos... Eso es correcto. No, no es correcto. No es correcto. Y lo segundo que te quería decir, yo he puesto tu extracto esta mañana sin haber visto jamás un... Lo intentaré hacer a partir de ahora si tanto éxito tienes y tantos seguidores tienes y tan buen comunicador eres que no lo dudo. No creo serlo, pero hago lo que puedo. Intentaré conocerte, intentaré acercarme un poco más a tu mundo y seguramente no se repetirá ese error en el siguiente congreso al que yo vaya. Pero era un extracto de 30 segundos que a mí me llegó al teléfono móvil en el que yo quería simplemente hoy enseñarle a la audiencia que no termino de entender y esto es verdad que no termino de entenderlo porque la gente que hace Twitch tiene que recurrir a un lenguaje tan absolutamente soez. A fin de cuentas estamos haciendo comunicación y trabajamos con una materia prima que es el idioma español que es el más importante después o a la par casi que el inglés americano en el mundo y a mí me llama mucho la atención y me chirrió mucho tu mensaje ese extracto que está sacado de contexto perfecto, error, mea culpa, perdona Joaquín me llama la atención por una parte el contenido si era irónico pues entonces ya perfecto pero como yo no te he visto pues sinceramente no lo conocía error y el lenguaje el lenguaje el meter un con perdón me suda la polla gilipollas no sé qué 50 veces en 20 segundos creo eso por cierto también se lo veo en ocasiones a mi compañero Rubén Martín y a otra gente que hace Twitch yo no sé si lo hacéis para acercaros al público adolescente para acortar la brecha que pueda haber porque hay streamers de 20 años pero hay streamers de 40 y tantos no sé exactamente por qué pero a mí me llama la atención y una cosa que no me gusta y una cosa que no me gusta la de Twitch hoy lo he contado en el auditorio poniendo un extracto tuyo que si te ha molestado y está sacado de contexto aprovecho esta ocasión en la que es la primera vez en mi vida que estoy contigo frente a frente para presentarte mis disculpas si te ha molestado no hay ningún problema disculpas aceptadas y no pasa nada yo te lo voy a explicar como buenamente pueda existen muchas formas de hacer contenido igual que existen muchos tipos de música igual que existen muchos tipos de cine y de series no puedes pretender que todos seamos iguales tú haces un estilo de contenido un estilo de comunicación yo hago otro mi estilo de contenido va para otro público para otro sector va para gente joven mi chat es un coloquio mi chat es una charla mi estilo de stream son cuatro amigos tomándose una copa y hablando mi estilo de stream no es una persona dando un meeting en un palco en un teatro podría hacerlo no voy a decir ningún taco hoy aquí no me importa puedo hacerlo es fácil hacerlo la diferencia es que yo escojo hacerlo con un lenguaje un tanto soez a propósito porque lo hago informal utilizando los tacos como herramienta enfatizadora de mi mensaje lo hago porque quiero lo hago porque es divertido y lo hago porque mi estilo de contenido no tiene nada que ver con el tuyo y así es como quiero que sea perfecto que tú te quejes de que un estilo de contenido como el mío sea malo lo único que indica es que sin pretender faltarte respeto no creo que tengas una visión global del contenido igual que no lo tendrías si crees que una comedia es la única forma de contenido sea malo he puesto un ejemplo es que no era ni siquiera el motivo del es que además creo que he hecho el gesto en el congreso de abro paréntesis y cierro paréntesis para poner este audio no era ni siquiera el objeto principal de la charla de esta mañana en Sevilla simplemente he hecho un paréntesis porque es algo que me llama la atención tú comunicas así a tu público le gusta que comuniques así yo lo hago porque te lo estoy explicando es porque yo mi estilo de contenido es como un grupo de amigos tomándose unas copas eso es lo que yo hago lo hago de esta forma porque quiero porque hacerlo como tú lo haces también es fácil y también lo podría hacer igual que es fácil hacerlo como yo es decisión tuya es decisión tuya la cosa es que yo lo hago de esta forma porque utilizo los tacos como herramienta enfatizadora de mi mensaje y porque me divierte convierte mi argumentación y mi contenido en algo mucho más informal que tú creas que es algo que está mal porque inevitablemente no, no, no que yo no he hecho ningún juicio de valor no, no, no Joaquín que es que ahí te estás confundiendo no me atribuyas ni que me parece ni que está bien ni que está mal porque yo no tengo una opinión muy formada como no soy gran consumidor vale, entonces vamos a considerar que no crees que esté mal yo creo que todo el mundo ha interpretado que lo que quiere decir es que está mal pero vale vamos a darle la vuelta vamos a creer que yo pensaba que no te parecía lo más adecuado usar ese tipo de me llama la atención eso es como si le preguntas a cualquier director de cine de drama o de películas de miedo que por qué hace ese contenido cuando puede hacer como me llama la atención aprovechando y te cojo el testigo de la música como me llama la atención y no sé hasta qué punto lo entiendo o no el lenguaje soez también de un estilo de música que ha triunfado en el mundo que es el reggaetón también me llama la atención sí, también me llama la atención y hay un montón de canciones que me parecen soeces machistas que vamos que si la ministra de igualdad pusiera el foco donde lo tiene que poner vamos cerraba no sé cuántas emisoras de radio pero me llama la atención Joaquín me llama la atención ¿qué quieres que te diga? yo crecí y me enamoré bailando con Alejandro Sanz ¿qué quieres que te diga? es que haces comentarios muy boomer yo lo sé es maravilloso no, pero que me divierten que yo respeto mucho a la gente adulta porque os respeto porque más sabe el zorro por viejo que por zorro pero cuando tiráis lo de la palabra boomer cuando tiráis lo de la palabra boomer como una especie de ¿sí boomer? sí, yo pertenezco anticuados ya, ya es que es la generación baby boom con anticuados bien, perfecto pero sí, pero no lo digo como algo pero si lo es yo tengo 50 años sí, lo puede ser vale, vale es que boomer y anticuado es peyorativo pero, calca una cosa tú y yo cuando hablamos fuera de la radio sí ¿hablamos con palabrotas o sin palabrotas? yo con bastante pocas esa es mi pregunta tengo mucha curiosidad porque contestes con honestidad esto yo con bastante pocas a mí, sinceramente, Rubén algunas veces pero dices tacos pocos con cierta frecuencia no, sinceramente no con cierta frecuencia no forma parte de no, ahí está no forma parte de mi lenguaje no es muy palabrotero ¿y por qué no eres capaz de entender que una persona en su contexto informal lo haga? bueno, pues ¿por qué no eres capaz de que haya hasta que pueda que haga películas tú me has escuchado a mí alguna vez Alcalá decir palabrotas en la radio? ¿que sí? ¿que perdona? no, que te digo ¿tú a mí alguna vez me has escuchado decir palabrotas en la radio? no, porque yo sé dónde estoy yo cuando hablo con mi hijo hablo de una manera cuando hablo con mis amigos hablo con otra cuando hablo en la radio cuando Joaquín alias El Chocas habla con 3 millones de seguidores en su stream a mí boomer anticuado que se enamoró escuchando a Alejandro Sanz le llama la atención el lenguaje que utiliza que me parece pues si a mí me va tan bien es precisamente porque en parte utiliza el lenguaje que utiliza porque conecto con tíos de 30 años que llegan de currar y que dicen tacos y yo aquí no digo ningún taco porque no me hace falta hacerlo yo puedo ser un buen comunicador sin hacerlo pero lo hago porque es más divertido y porque mi estilo de contenido no es para niños yo no quiero niños en mi directo si yo pudiese echar a todos los menores de 20 años de mi directo y quedarme con un 10 o un 15% menos de audiencia porque no creo que haya más de 20% de audiencia los echaría de aquí no quiero saber nada de los adolescentes y de los niños en este sentido de contextualizar y sé que tenéis que cerrar ya que son las 7 no sé si os voy a dejar tranqui puede ir más Rubén en mi en mi permanente intención de tender puentes me parece muy bien y yo te lo agradezco en nombre de la comunidad de Twitch que estoy ahora aquí que tú le pidas perdón al Chocas por la parte que a ti te toca yo creo que hablo muy bien de ti pero por supuesto seguramente hoy te han conocido un poco más los que no te conocían yo te conocía a mí no me tienes que demostrar quién eres y creo que tú mismo en cuanto se cierre el micrófono y pienses he dicho o he hecho esta mañana justo lo que me hicieron a mí pensarás que te has equivocado o sea que le has hecho un out of context de manual a él que es lo que tú llevas diciendo que te han hecho durante dos años y pensarás está mal porque le he pagado con la misma moneda que yo estoy diciendo que me llevan pagando dos años perfecto no tengo ningún problema en aceptarte eso no tengo ningún problema en aceptarte un punto de pues mira pues ahora que tengo yo el vídeo ahora voy yo para adelante con el vídeo también si jugara si jugara esto de los vídeos si jugara esto de de joder la reputación de la gente utilizando vídeos editados y convenientemente manipulados podemos jugar todos y puede ser divertidísimo a mí no me gusta a mí sinceramente no me gusta pero tampoco soy yo mucho de mira estoy en la cadena cope lo de poner la otra mejilla no o sea a mí si me buscan hay veces que me encuentran y tú lo sabes eso lo entiendo perfectamente tengo que decir tengo que decir que es mucho más fácil de entender que mi frase está fuera de contexto que la tuya la tuya es difícil de entender la mía o sea yo yo defendí tu segunda parte sí yo defendí tu segunda parte porque y la tuya si yo te hubiera seguido que admito el no sé chico es que a mí no sé pues tengo otros entretenimientos o otros hobbies o lo que sea pero bueno si yo te hubiera seguido si yo te hubiera no perdona Rubén si yo hubiera seguido solamente una vez por lo que estoy deduciendo porque yo gilipollas tampoco soy por lo que estoy viendo más o menos ahora en la pantalla y por la forma de expresarse y tal si yo hubiera visto dos streams tuyos pues seguramente cuando me llegara ese audio que me mandaron pues yo diría en tono irónico sinceramente no pensé que era de verdad pensé que era de verdad como a veces como voy a alentar a la audiencia a que coman donuts todos los días pues mira pues no lo sé Joaquín no lo sé tienes que estar mal de la cabeza yo a veces yo a veces me meto en páginas web y hay una serie de páginas web que pues te deben tener mucho cariño o no deben pero habitualmente salen noticias tuyas y sale un follón y otro follón y otro follón he tenido muchas polémicas pero porque yo a diferencia de la mayoría de los streams grandes hablo de temas de los que nadie habla porque te metes en vergenales y a veces pues me equivoco en alguna palabra con ese background con ese background pero da igual porque nunca va a haber ninguna prueba ni ninguna con ese background simplemente me pareció que era simplemente me pareció con ese background que yo tengo de ti con eso que me llega a veces de ti porque no te he visto que y repito tendría que verlo si lo hubiera visto no habría enfocado eso de manera porque habría entendido la ironía pues no me pareció irónico y digo joder pues otro charco en el que se ha metido en el que en el contenido de fondo es criticar la alimentación healthy que me parece un mal mensaje si hubiera sido real y por otra parte la forma el lenguaje utilizado pues a mí me llama la atención pero que era y quiero cerrarlo también Joaquín es que era un paréntesis aparte del meollo central que nos llevaba esta mañana a debatir con DJ Mario a Sevilla ¿no? el resumen entonces es que no te gustan las películas de miedo no te gustan las películas de miedo y ya está y se ha enamorado con Alejandro si me gustan las películas hay películas de miedo hay películas de de drama y hay películas de humor también de comedia hay películas románticas hay muchos tipos de películas yo soy más de películas y algunas no te pueden gustar y no tienes por qué yo soy más de películas él es más de romántica él es más los actuales no pasa nada Alcalá en eso estoy de broma Alcalá oye espero que te vaya muy bien yo te respeto yo bueno más allá de lo que podamos diferenciar en nuestros pensamientos no pasa nada yo espero que te vaya muy bien y espero que que bueno pues que esto pase y ya está igualmente igualmente y nada más que vaya todo bueno y un saludo a toda la gente no sé si estamos no no estamos estamos pero un saludo a toda la gente que escucha la radio hoy en día que es un una herramienta fantástica que sigue estando y persistir espero que persista por siempre aunque se tendrá os tendréis que seguir adaptando a los medios digitales para seguir funcionando en iphones y es lo que tratamos de hacer dispositivos y es lo que hay tener aplicación tener todo en los típicos en las típicas radios de físico que escucha calar habrá que seguir adaptando no tiene más y nada simplemente por del resto de lo de la mañana Germán que yo he hablado con yo sinceramente me has preguntado antes en el lab la primera pregunta ¿cómo sales? yo he salido muy contento de la intervención y de Pedro Rol simplemente se ha dedicado a a moderar y bueno pues el intercambio de opiniones o el choque de opiniones que habíamos tenido DJ Mario y yo porque a mí sinceramente a mí no me ha dado la impresión de que haya habido ningún tipo de enfrentamiento ha sido efectivamente como tú decías una especie de de tender puentes ellos hacen una cosa nosotros hacemos otra hay algunos puntos de fricción porque luego en la comida me está contando cosas muy interesantes DJ Mario y le cuentan los futbolistas que efectivamente pues oye los futbolistas jóvenes le dicen que yo estoy más a gusto contigo jugando una partida del FIFA y tal no sé qué que yendo al partidazo yendo al larguero a que me pregunten pero ellos no necesitan buscar titulares porque seguramente a DJ Mario la mera presencia de estar jugando al FIFA con Hazard o con Valverde ya le da no necesita buscar el titular de quiero renovar 20 años con el Real Madrid a lo mejor nosotros tampoco necesitamos ese tipo de titulares pero bueno ahí hay un poco de fricción porque los futbolistas van más hacia los nuevos comunicadores que hacia el periodismo tradicional pero al mismo tiempo puesto en valor esta mañana que joder el otro día nosotros hicimos un programa el domingo con una conversación deliciosa de Juanma Castaño con Rafa Nadal pues nosotros aportamos a la comunicación global o en España a la comunicación deportiva nosotros aportamos una charla de Juanma con Rafa Nadal y DJ Mario aporta una entrevista que le hizo a Hazard en Nueva York y el Chocas aporta el contenido que hace para su público con su lenguaje en el que él se encuentra a gusto y todo es comunicación y bueno pues sí hay un poco de fricción porque yo lo siento pero te tengo que decir que suena muy despreciativo todo lo que hablas acerca de los medios modernos tienes que moderarlo porque si no la gente siempre te va a odiar toda la gente de 20 años que te esté escuchando y que haya escuchado la charla con Mario igual que la he escuchado yo va a notar que tienes desprecio la charla con Mario de esta mañana la charla con Mario de esta mañana yo tenía desprecio yo creo que no Chocas yo creo que en la charla de esta mañana a mí me da la impresión de que sí yo lo siento mucho y a mucha gente como puedes ver también lo siento siento decírtelo yo creo que nos hablas con cierto desprecio con cierta superioridad yo creo que la sensación que yo he tenido ha sido al revés las sensaciones no se puede claro la sensación que yo he tenido Chocas era que él ha tratado de decir oye que aquí seguimos que aquí estamos que no hemos desaparecido que seguimos haciendo contenido es que hay muchos periodistas que lo hacen Rubén también lo hace no tenía un ápice de desprecio no 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 pero simplemente decir oye que en los medios tradicionales hay gente hay redacciones de 10, 20, 30 personas que siguen currando para esto que aquí seguimos por supuesto le digo a la gente joven y este auditorio que tengo delante que aquí seguimos que seguimos haciendo cosas de calidad coño que nos den una oportunidad que vengan a vernos que vengan a escucharnos pero yo sí que oye Alca oye Alca oye Alca Alman si ya he dicho coño pero bueno he dicho coño pero no me Alca ya ya apuntado apuntado Rubén apunta apunta tarjeta amarilla eso Joaquín es un tema de sensaciones contra las sensaciones es muy difícil yo te vuelvo a decir si me quieres creer que no es ese no era mi intención esta mañana yo he ido a defender efectivamente como dice Germán que el periodismo clásico que es el que yo he aprendido Joaquín el que yo he mamado durante toda mi vida yo cumplo en estas épocas 30 años dedicado al periodismo deportivo en dos medios de comunicación solamente en dos empresas las dos más importantes del sector radio en España Cadena SER y Cadena COPE y es lo que yo he conocido y lo que yo defiendo me parece que son tiempos en los que además de vosotros estamos en tiempos muy turbulentos y de mucho cambio y de mucha incertidumbre y en el que yo creo que también una gran organización una gran corporación de noticias como la Cadena COPE o la Cadena SER o el diario El País o el diario El Mundo aportan valor creo que siguen aportando valor creo que una redacción profesional de periodistas que van sobre y que informan sobre el terreno creo que eso sigue aportando valor aunque haya gente de 14, 15, 16 años que no lo tenga en cuenta o que llegue incluso a despreciarlo y que te tiren esto de tú eres un boomer tal yo intento defender eso porque creo que todavía hay valor en ello y que seguramente en el futuro tendremos que convivir o ganaréis vosotros porque a Ibai Ibai tiene a Messi pero que yo no creo que sea una competición de ganar o perder es volver a lo mismo y sobre lo que estabais hablando de esta mañana al final yo entiendo la parte de lo que dice el Chocas porque si tú te fijas en toda la conversación es cierto que Mario en ningún momento digamos lo único que hace él es para ser un debate no debate nada lo único que hace es explicar cómo es su situación cuando tú todo el rato le estás poniendo peros o comparaciones con la profesión tuya pero no te das cuenta y sin embargo Mario lo único que hace es decir pues él viene a esto entonces quizás ese es el mensaje aunque quieras estrechar lazos que yo ya he dicho desde el principio que creo que no hay que estrechar nada porque son dos mundos que tienen que ser paralelos yo creo que hay igual lo que falta en el mensaje de transmitir ese cariño de cercanía pero de verdad no ponernos todo el rato enfrente uno del otro como si fuese una batalla no sé creo que eso tiene que venir por las dos partes yo he puesto el ejemplo esta mañana de cuando Juanma Castaño pone el tuit de no entiendo nada Ibai con Messi en París y Juanma en verano yo estoy en la playa y lo veo todo esto desde mucha distancia pero pone un tuit no entiendo nada y todos los comentarios porque vosotros chocas tenéis Ibai de Gref DJ Mario tú Auron tenéis una legión de seguidores detrás tenéis mucha fuerza detrás podéis hacer si tú quieres echar a tu legión de seguidores contra mí pues la echas y yo vi a raíz de ese tuit de Juanma no entiendo nada pues Juanma está en su legítimo derecho de no entenderlo de preguntarse por qué los periodistas que han contado toda la carrera deportiva escritosa de Leo Messi en Barcelona no han tenido la oportunidad de hacer esto no entiendo nada pues puede ser una cosa para debatir pero sin embargo la gente se echó encima vosotros decís que no notáis cariño a lo mejor de mí hacia los nuevos comunicadores hacia las nuevas plataformas pero yo también veo mucho lo de Boomer a Castaño que le echen a Alcalá que le echen a la Cope que la cierren en los medios están pero Alca eso también lo veo pero Alca no lo dicen ellos no de vosotros no lo dicen ellos lo dice gente que le sigue pero de la gente que os sigue no te puedes guiar por cuatro personas de redes que digan algo pero de la gente que os sigue hay mucho ese mensaje y bueno pues a mí hay veces que ese mensaje me duele pero también hay gente que sigue al Atlético de Madrid que el otro día estaba cantando Vinicius Mono y no por eso hay que generalizar que toda la afición del Atlético de Madrid es racista ni que el club es racista porque tontos hay en todos lados y en las redes desgraciadamente más o se hacen ver más el día en el que Twitter sea juez y verdugo de algo ese día estaremos acabados cualquier persona representativa en el país pero es que Twitter por suerte no es ni juez ni verdugo de absolutamente nada punto haz tu trabajo lo mejor que puedas ya está yo lo intento hacer tú lo intentas hacer y tú la cagas Alcalá y yo también el problema es que el periodismo tradicional muchas veces como bien sabes es muy sensacionalista un día el país y la sexta dijeron que yo fomentaba las violaciones y no sé qué por un comentario que hice fomentando que la gente saliese sin beber por sensacionalismo porque yo no me expresé correctamente tú sabes lo duro que es eso lo puedo imaginar tú sabes lo duro que es eso lo puedo imaginar Joaquín es lo peor que me ha pasado en mi vida seguro seguro sí sí siendo una persona que siempre ha defendido los valores correctos en cuanto a todo tipos de abusos de ese tipo y por no haberme expresado con toda la precisión que me hubiese gustado es un tema muy delicado el sensacionalismo ganó es un tema muy delicado por eso yo tengo que odiar a la sexta y tengo que odiar al país y tengo que odiar el sensacionalismo barato porque en la radio también se me dijo no sé si en la copa o en la SER con Onda Cero también y está mal porque es sensacionalismo sí sí correcto eso se aplica de algo que no soy que nunca jamás intentemos aplicar eso para todos porque eso sí que yo creo que hace daño eso yo sí creo claro que hace daño me vulneró joder estuve jodidísimo semanas hombre claro es una barbaridad de lo que se me acusó claro claro sin ningún derecho y eso hace daño y eso puede dejar secuelas y eso puede afectar a la salud mental de la gente que es muy importante y eso te puede sí 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 yo en eso mira en eso en eso entiendo perfectísimamente en un mal momento poner un mal tuit hostias y yo lo tengo que aguantar por culpa del sensacionalismo porque vende mucho decir que alguien es mala persona claro vende mucho pero tengamos cuidado y eso llega a gente como tú a gente de 50 años que es la gente a la que admiro y a la que respeto porque admiro y respeto a mis mayores por experiencia tú 25 tampoco tienes respeto los rangos yo tengo 31 años 31 sí o sea yo no soy un chaval pero tampoco soy un adulto mayor un boomer no tengo 70 años no no lo digo por ti no tengo 70 pero tampoco tengo 15 joder entre medias y hostia yo respeto mucho a la gente mayor porque me superan en experiencia en muchos casos gracias a ello en conocimientos y tengo mucho que aprender pero a mí el sensacionalismo me lo paso y no te voy a contestar porque he dicho que no voy a decir ningún taco no 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 yo en eso estoy de acuerdo pero tiene forro otra cosa que he visto esta mañana es yo ya termino por mi parte sí esto es un tema que a la gente esto es un tema que está en la calle yo esto es un porque algo están haciendo porque algo no termina de morir porque estamos coexistiendo porque está Alcalá y Rubén y también está el Chocas y DJ Mario y y el público se divide y los chavales jóvenes se van con ellos y los más mayores escuchan a nosotros y tal esto es algo que que está en la calle que está en la calle tenías que ver cuando ha acabado el debate ha sido el debate más exitoso y con y con mayor participación y con mayor interactividad con el público que estaba en el impresionante escenario del Palacio de Congresos de Sevilla yo cuando ha terminado y se han apagado las luces y se han cerrado los micrófonos he recibido en el teléfono móvil más mensajes que cuando había SMS en la noche vieja o sea ha sido un torrente venía en el AVE y no me daba tiempo a responder de amigos de familiares de gente de la comunicación de vecinos o sea es un tema que que está en la calle y y bueno pues yo intentaré Joaquín en lo posible cuando me refiero a vosotros que no notes esa sensación que tienes tú y bueno pues aquí estamos los unos y los otros yo creo para hay una palabra que a mí me encanta de las que más me gustan en el idioma castellano que es comunicar comunicación creo que es lo que intentamos hacer todos tú a tu manera Rubén a su manera por la mañana en Twitch y narrando como los ángeles en tiempo de juego mis compañeros más jóvenes aquí en este nuevo canal de Twitch que hacen por las tardes yo intentando dar noticias el tiempo que que perdure eso en el Paco González Manolo Lama al final yo creo que nos dedicamos a una cosa tan bonita y tan importante para mucha gente que es la comunicación yo imagino que a ti como a mí a veces nos llegan a veces no nos damos cuenta pero a mí me han llegado haciendo programas o haciendo intervenciones o haciendo descripciones de las que yo hacía desde cualquier punto del mundo mensajes de oyentes que estaban pasando un mal momento no sabéis la compañía que me hacéis tengo una depresión y la he superado gracias a vosotros la comunicación es algo muy importante no solamente por dar salida a algo que es el derecho a la información que tienen todos los españoles que es el artículo 20 de la constitución sino porque también es entretenimiento también es acompañar también es a lo mejor las horas que tú haces de String o las que hace Rubén Martín por la mañana acompañan a alguien que en ese momento lo está pasando mal y somos algo muy importante en la vida de muchas personas y bueno pues yo creo que al final lo que intentamos todos es hacer buena comunicación con las armas que tenemos con los contactos que tenemos con las cartas que tenemos sobre la mesa unos más acertados otros más acertados cometiendo errores teniendo grandes aciertos y bueno pues creo que es lo que nos une a todos aunque parezca en algunos momentos que estamos en una especie de guerra civil y de enfrentamiento de chavales de 20 años contra boomers de 50 en muchos casos creemos que sobre todo visto desde fuera que el éxito en la comunicación es ganar mucho dinero es ser famoso es ser muy conocido y cuando estás aquí dentro te das cuenta de que lo mejor de la comunicación es la cantidad de vidas a las la cantidad de vidas que haces mejor a través de la comunicación cuando te haces conocido y cuando ganas repercusión te das cuenta de que el dinero es algo totalmente secundario que el mayor pago es el aplauso del público el mayor pago es el mensaje privado de una chavala de Nicaragua de 19 años que acaba de pasar una depresión de caballo que se está medicando y que dice que su vida ha mejorado un poco por ti ahí dices me vale verga el dinero lo que vale es esto y lo vivimos los que estamos aquí los afortunados que nos dedicamos a la comunicación que es el mejor trabajo del mundo así que sí estoy de acuerdo contigo en esto bueno te alegro casi vamos a cortar entonces aquí para no sí 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 no la cagáis no la cagáis ahora a ver si hemos llegado a un acuerdo y ahora la vais a liar oye Alcalá tío muchas gracias por bajarte por haber estado estas dos horas en el AVE y gracias por el esfuerzo la generosidad y yo creo que has sido muy honrado por tu parte el querer acercarte de nuevo y querer hablar con el Chocas que joder aquí donde estamos es una eminencia y le sigue mogollón de gente hemos tenido más vivos que nunca o sea nunca habíamos tenido 6-7 mil personas aquí y han estado hoy gracias a que este tío estaba aquí con nosotros y a la charla que hemos tenido me alegro así que nada tío Chocas te lo agradezco muchísimo de verdad que hayas querido entrar con nosotros es un placer no hay ningún problema igual que le he dicho Alca gracias por tu generosidad y por hablar tan directo tan claro y desde el corazón que es que hablas desde las entrañas sí sí eso no sé si es un defecto o una virtud pero sí 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 lo que sé es que es auténtico y es cojonudo eso que muchas gracias arma de doble filo ya 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 muchas gracias gracias cuídate oye sigue escuchando tiempo de juego y partidazo sigue escuchando tiempo de juego no no mi padre lo escucha dale un abrazo a tu padre larguero tiempo de juego le mando un saludo mira mi padre que se llama Joaquín que es coruñez pero vive en Lugo le mando un saludo papá que seguro que estás escuchando esto seguro estoy completamente seguro bueno cuídate muchas gracias tío hablamos un abrazo a todos espero que las cosas sigan yendo bien y bueno nada más un abrazo igualmente nos volveremos a ver seguro seguro que por algo mejor un abrazo a todos hasta luego un abrazo y un abrazo un abrazo tío oye Rurru tío vale bueno hemos hecho un breve inciso bueno iba a decir que siento esta charla no la siento yo quería esclarecerlo yo ya sabéis lo que opino porque ya os lo he dicho acerca de todo lo que ha sucedido hoy pero pero bueno creo que creo que hubiese sido injusto el haber valorado todo lo que ha sucedido estos días sin hacerlo en directo con él pudiéndose explicar creo que hubiese sido muy injusto porque hubiese sido un monólogo y no un diálogo creo que el diálogo aporta mucho más a nivel comunicacional que haberme quedado yo solo aquí hablando y pues hablando de mi opinión acerca de lo que yo veo y acerca de lo que yo creo creo que es todo mucho más creo que es todo mucho mejor para ambos lados digamos hay dos lados de la balanza en los dos lados yo creo que es mejor que los dos nos podamos expresar con claridad bueno espero que os haya gustado no sé cuál ha sido no sé si mi papel ha estado bien o ha estado mal yo he dicho y hecho lo que creía conveniente ni más ni menos he dicho lo que he sentido ni más ni menos bueno muchas gracias a todos tíos por las suscripciones y gracias a todos por todo muchas gracias riquidacruz gracias a jotamanda también por las 10 gracias a todos de verdad que siento mucho el delay podíais haber ido a su directo a verlo que supongo que si había tanta gente en su directo muchos habréis ido allá a verlo sin delay y me parece perfecto me parece fantástico muchas gracias a heitor a desiesu a cala a semis gracias a polvorilla gracias a clanso a bare a gozi a todos chicos muchas gracias x guiri también por estos 20 oye de verdad muchas muchas gracias tío de verdad te lo agradezco mucho espero que todo muy bien que espero que todo siga yendo bien y gracias por apoyar el canal x guiri muchas muchas gracias tío te lo agradezco un montón muchas muchas gracias dragonflight arrives 28 de octubre oh hostia la raid se abre el 13 de diciembre que mal que mal es que malo es eso que mala fecha o sea es muy buena fecha porque no me coincide con el partidazo de youtubers justo de dj mario el partidazo de youtubers de dj mario es el 19 de noviembre creo o sea que no me va a coincidir o sea que de puta madre eso está muy bien pero bueno chicos lo siento que os ha parecido os ha parecido enriquecedora la charla espero que si tíos yo no sé que tal he estado porque estaba muy metido en la charla y además yo no podía verles les tenía que ver con delay entonces no podía mirarles a la cara porque aquí me salía todo muy en pequeñito entonces no podía mirarles a la cara tenía que estar mirando a la cámara entonces solo podía alimentarme del audio sabes nada más entonces pues no sé no sé que tal no sé que tal estuvo muchas gracias brea gozi a pipe a todos chicos muchas gracias a todos no sé si cerrar el stream tengo la garganta muy jodida sería una barbaridad cerrar el stream ahora y ya está dejamos esto hecho y descanso un poco la voz es que tengo la voz muy jodida chicos y hoy meterme otra vez 10 horas jugando al wow puedo subir un nivelito off stream y continuamos mañana creo que es lo que voy a hacer por salud y por descanso lo voy a hacer me voy a tomar hoy el día libre han pasado un montón de cosas tal y necesito descansar un poquito si nos importa vale porque tengo la voz muy mal y honestamente estar ahora 10 horas después de la charla que acabamos de tener acalorada creo que no es conveniente así que voy a descansar vale chicos muchas gracias a todos por las suscripciones gracias a todos por apoyar el stream os lo agradezco de corazón hostia Anuj muchas gracias tío también por el host lo siento pero voy a cerrar ya el directo lo siento mucho de corazón muchas gracias a Kevin por los 10 subs también muchas gracias Kevin no hace falta que regaléis nada de verdad os lo agradezco mucho y de verdad de corazón espero que espero que os hayáis visto representado por bueno pues mi representación digamos a los streamers porque he intentado hablar un poco no me gusta hablar en boca de todos porque cada uno tiene que opinar lo que crea conveniente pero pero bueno he hecho lo mejor que he podido en mi papel muchas gracias xguiri jmanda antihiros poliz ventura grande con esos 9 meses chicos voy a tomarme el día de descanso vale de descanso nos vemos mañana vale voy a descansar un poquito la voz y y y nada nos vemos mañana por la tarde vale hoy subiré un ratito off stream y estaré tranquilito me veré un ratito del señor de los anillos y descansaré un poquito gracias a todos por acompañarme un día más hasta mañana chicos cuídense descansen chao